Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy tenemos el músico más querido, Los Mochis. Ah, qué gracias. Por muchísimo. O no. O de los más, o no. Les sabe, pues. Este, Dick, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias también por la invitación. Este, pues un saludo a todos los que nos están viendo en este momento y pues muy honrado de estar aquí y pues de atender tu invitación. Muchas gracias. Sí, un gusto para mí, la verdad. O sea, sé que, como te estamos contando ahorita, que no está muy metido en la red. O sea, les no hay tanto número, pero yo creo que vale más la gente que tienes detrás que algo que ves en la numerología, ¿no? Sí, sí, sí. De las vistas, esperemos y la gente se porte bien con este contenido. Ojalá. Veannos. Vean, ya que están aquí. O sí. O sí. Aquí no, yo no. Sí, a veces. Sí o sí. Pero bueno, vamos a entrar en materia ya. Muy bien. Este, podemos empezar por la manera en que yo me, yo lo puse en mi radar, que a lo mejor usted piensa que es ahí en el concierto que tuvimos de Queen Forever, que estuvo mi padre. Bueno, vamos a hablar de Queen Forever primero. O sea, ¿qué opinó? Ya que fue el último así más grande, más conmemorativo, ¿no? De una era de esos conciertos. De lo que desgraciadamente empezó, de las actividades que desgraciadamente empezó a limitar la misma pandemia, ¿no? Sí. Esa cuestión que nos agarró por sorpresa a todos. Pero sí fue un concierto muy emotivo. A mí me gustó mucho. Lo disfruté, bueno, disfruté obviamente a toda la orquesta, a su director, obviamente. El público, pues el teatro estaba lleno. Sí. Y pues siempre es como muy motivante, pues ver tocar a los niños, a los jóvenes, ¿no? Todos lo hicieron muy bien. Es de los mejores conciertos, yo creo que me ha tocado, pues, como parte de la orquesta. Digo, en este caso, como maestro de la orquesta. Y no, no, no. Fue... Ahí está una prueba de... Independientemente de la música que le pueda gustar o no a todo mundo, pero cuando hay algo bien hecho y hay una buena organización detrás, generalmente hay un buen porcentaje de probabilidad de éxito, ¿no? Y ese estuvo genial, ¿no? Sí, porque venía de la mano con toda la onda mediática que tenía Queen. Sí, sí, sí. Entonces, se prestó la onda del movimiento social, por así decirlo, para hacer el programa. Y fíjate que... Qué bueno que lo mencionas. Y se ha quedado, ¿eh? O sea, yo tengo el termómetro del grupo. En este caso, bueno, con Taxi Libre tocamos muy seguido. Y gente ya de muchas generaciones nos pide Queen. O sea, vienen chavos y dicen, ay, ¿no tienes algo de Queen? O sea, obviamente ni nacían todavía, ¿no? Sí, pero vaya, es de las cosas buenas, siento yo, que últimamente han sucedido como una tendencia quizás mediática o cosas que han hecho las plataformas como... Bueno, la misma industria cinematográfica, pero también las plataformas, porque está también el caso de este regreso también de Beatles una vez más, por ahora, por el documental de Disney, ¿no? Sí, Disney Plus. Entonces... Que no he tenido oportunidad de ver, pero bueno. Está muy padre. John no lo terminó todavía, pero pues está... Sí, hay una escena que viene en internet donde está John Lennon que de repente quiere sacar acá una sustancia sospechosa y no se da cuenta de que están grabando. Sí. Y ya lo obtuvieron. Es muy bueno, pues, o sea, que tengamos también esas opciones en entretenimiento, ¿no? O sea, no todo, no solamente la cuestión que pueda ser más actual, sino pues también echar un vistazo al pasado. Digo, hay música maravillosa desde siempre, ¿no? Entonces, es importante poder estar expuestos a ella, ¿no? A lo mejor mucha gente que, en el caso de Queen, por ejemplo, no los conocía, pero vio la película, le gustó. Sí. Como ha sucedido con otras bandas, ¿no? O con otras propuestas musicales, ¿no? Que ya no existen, bueno, ya no están vigentes, pero pues se ponen... Bueno, o la agrupación. Sí, la agrupación ya no está activa, vaya. Ahorita Queen, pues, ahorita no sé, pero sé que estuvo vigente con Adam Lambert. Sí. Y, pues, ahí anduvo haciendo shows que, pues, no, obviamente no es lo mismo, ¿no? O sea, aparte, el sello es esa intención de Freddie Mercury, de estar ahí. Aún así, con Adam yo iría a verlos, pues, o sea... Sí, pues, es que... No deja de ser una leyenda. Y Adam Lambert no deja de ser muy bueno en lo que hace. O sea, obviamente va a ser diferente, pero muchos sucesos de las bandas parten de la iniciativa del vocalista. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Tú que tienes más tiempo metido en la música? Bueno, hay una especie de roles implícitos en las bandas. Bueno, me refiero específicamente a las bandas que generan material original. O sea, casi siempre los cantantes están inmiscuidos en el asunto de la composición. Casi siempre, no siempre. Aparte, también no hay que olvidar que el cantante es la cara del grupo, ¿no? Al final de cuentas hay grupos donde sí hay como un equilibrio. Bueno, en el caso de Beatles es una excepción, ¿no? O sea, ahí pues eran John, Paul, George y Ringo. O sea, todo el mundo los conoce a los cuatro y todos tenían una personalidad. O sea, los productores, ¿no? ¿Cómo se llama? George Martin. George Martin, sí. Sí, incluso una cosa maravillosa, otra cosa de las cosas maravillosas que tenían, todos cantaban y todos cantaban bien, ¿no? O sea, Ringo con su estilo, pero pues igual Ringo tiene canciones, tiene hits dentro de los Beatles, ¿no? Sí. Con un poco de ayuda de mis amigos. Y otras que cantó Harrison, pues ni se diga, ¿no? Que era como el... Muchos dicen que como que lo tenían contenido, pero tan entosísimo. Y bueno, Paul y George, ni se diga. Pero bueno, normalmente en una banda, las caras son el guitarrista, el vocalista y un poco el guitarrista, ¿no? Cuando se da esta cuestión de que es un guitarrista, digamos que muy notorio, por citar algo, ¿no? Guns N' Roses, ¿no? Sí, virtuoso. Todo el mundo conoce a Slash, ¿no? Sí. Y a los demás, pues no tanto, ¿no? O sea, cambiaron de baterista y la gente no se da cuenta, más que los fans. Sí. Igual el otro guitarrista, que tengo entendido que es... Que tiene un rol muy importante en la banda, pero permanece como más discreto. Igual el bajista, pero todo el mundo recuerda a Axl Rose y a Slash, ¿no? Sí, que igual, pues, o sea, la imagen de Slash, pues ya... Igual... Es parte del sello, ¿no? De la persona, el poder crear a un personaje que sea distinguido en el momento. Sí, eso es un personaje, ¿no? Eso es un ícono del rock. Igual, no sé, bandas como Aerosmith pasa lo mismo, ¿no? Sí. Este, Steven Tyler. Este, Steven Tyler. Al, este, al guitarrista. Sí, siempre se volvía el nombre. No puede ser. Pero los demás, de alguna manera, como que, bueno, ahí están, pero solamente los fans saben, ah, es que es fulano y es... Vengan, ¿no? Sí. No sé, probablemente es como la gente lo perciba, apenas que tengas también a alguien que sea muy, muy notorio detrás. Voy a citar, por ejemplo, en este caso, lo que sucede con Guns N' Roses en cuanto al asunto de a quienes reconoces primero en una banda. A Maná, por ejemplo, le pasa con el vocalista y con el baterista, ¿no? Que es, pues, una estrella, ¿no? Y es un ícono de la batería en Latinoamérica, ¿no? O sea, mucha gente empezó a tocar gracias a Alex González, ¿no? Entonces, digo, son... Se va dando de diferentes formas. ¿Sabes con quién? Creo que eso no pasa. O sea, creo que hay un balance así marcadísimo de que sin... Todos se complementan y ninguno destaca tanto en los Red Hot Chili Peppers. Sí. O sea, es una banda en ese sentido muy equilibrada. Sí, porque flía es flía. Sí. Los guitarristas que han pasado por Red Hot, todos tienen una identidad. O sea, le han aportado como que su toque a la banda. Y Chad Smith, pues, también es un personaje, ¿no? O sea, ahí lo has visto cuando sale con Will Ferrell. En el Saturday Night Live, me parece, hicieron un... Haciendo un reto de solos, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Muy buen sketch. Y aparte, bueno, Chad Smith también, este... Pues es de los principales, digamos, bateristas de rock. Los más notorios de los últimos tiempos. También toca con otras bandas, con otros proyectos. No sé si sepas, este... No, no sé. Digo, ahorita, pues, los Red Hot estoy en como que en pausa, ¿no? Ahorita tienen la... Como ya regresó John Frusciante. Sí. Está ahí como que el proyecto, ya sacaron un teaser ahí. Sí, sí, sí. Y estoy así de que, a ver qué sacan, ¿no? Porque sí, me encantan, o sea. Una banda muy longeva, ¿eh? Yo he escuchado a los Red Hot Chili Peppers a inicios de los noventas, por ejemplo. O sea, a inicios de los noventas. Ya estamos treinta años. Hace treinta años. Los viste salir en vivo con el calcetín en los testigos. O sea, pues, me tocó... Me tocó ver videos, ¿no? Obviamente, ¿no? Nunca los he visto en vivo. Es una banda que nunca he visto en vivo. Me gustaría mucho. Ojalá en aquel entonces, creo que el Blood Sugar Sex Magic es como el noventa y uno, más o menos. Yo ya los había escuchado con el disco anterior. Ya los ubicaba, ¿no? Y era un tiempo muy interesante porque estaba como que mutando este asunto del rock a nivel internacional, ¿no? Mientras los ochentas, bueno, tuvieron varias cosas, ¿no? Pero el cierre de los ochentas, digamos, que fue a nivel... O sea, en cuanto al rock, pues, estuvo el glam rock, ¿no? O sea, me refiero a las cosas que son como mainstream, como que todo el mundo conocía. Digo, había un movimiento al rock alternativo interesantísimo detrás, pero que todavía no brincaba, ¿no? O sea, no era tan conocido. Pero cuando entra la década de los noventas y empieza esta transición donde ya el glam rock y todo eso, pues, empezó a quedar atrás, a pasar como de moda. Llega el Grunge, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. Sí, 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 sí. Lo que se hizo. Y bandas como los Red Food Chili Peppers que también venían ya de una escena alternativa, ¿no? Bandas como Primus, por ejemplo, que son interesantísimas, pero estaban como todavía no en el... El Prime. Sí, épocas muy, muy, muy padres, ¿no? De música. A mí me tocó, esas sí me tocó vivirlas. Hay mucha música que adoro y amo que no es de mi tiempo, pues. A mí me fascina el classic rock, por ejemplo. O sea, se me hace increíble lo que sucedió. El rock progresivo en los setentas, se me hace maravilloso. Lo que es el pop, incluso en los sesentas y los setentas internacional. Tiene una esencia muy destacable, ¿no? Maravilloso, canciones maravillosas. Tiene un análisis de Rock With You de Michael Jackson cuando quería dar el salto de los Jackson 5 a mostrar una imagen como más madura ya en el off the wall. Y está lleno de detalles que permanece con el tiempo. O sea, lo escuchas y no se escucha como, ah, me acuerdo de esa canción. O mi mamá ponía, o mi papá tenía un disco. No, o sea, se escucha como algo que pudiera hacer alguien en este tiempo. O sea, no ha perdido ninguna esencia. Tiene que ver un poquito con mi comentario hace ratito. Es algo muy bien hecho, pues. O sea, digo, quien sea ya súper rocker acá de Hueso Colorado, digan, ah, Michael Jackson no. Pero no puedes negar la calidad, o sea, la musicalidad, o sea. La producción, Quincy Jones. La producción increíble. Quincy Jones hasta ahorita hizo una colaboración con The Weeknd en su último disco y se siente mucho esa esencia de Quincy Jones o Michael Jackson. Es un viejo lobo, ¿no? Igual, por ejemplo, incluso hay canciones de Michael Jackson que hasta han versionado artistas de jazz, ¿no? Miles Davis tocaba, este, creo que, la de Human Nature, ¿cómo se llama? Un tema muy bonito, muy bien compuesto, ¿no? Pues todos, o sea, también te pones a pensar. Tienen, tienen. Bueno, quita el escape y ya, todo bien. Hasta el de ellos yo creo que sí, todas podrían ser fácilmente reconocidas. Entonces, de todas son, podrían funcionar solas o en el disco. Sí, sí, pues bueno, era un gran, gran artista, ¿no? O sea, este, muy bueno lo que hacía, ¿no? Aparte, digo, digo, nunca lo vi, ¿no? En vivo, pero, pero sí, me imagino que verlo era impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Y el repertorio súper exigente, ¿no? O sea, muchas, muchas veces Playback lo comentaba en un episodio hace poco que a Michael Jackson le costaba, este, mucho reponerse de las canciones que no cantaba en vivo. Porque terminaba todo agitado y como no controlaba la respiración bien, a la próxima canción que tocaba estaba agitadísima porque dejó, o sea, se olvidó, pues, de controlar respiración para mantener su ritmo cardíaco estable junto con la coordinación del aire para, pues, que funcione bien sus cuerdas vocales. Y me da risa, pues, porque muchos analizan de que, oye, ¿qué le habrá pasado aquí? Como que se escucha ya cansado y es la segunda canción. Y yo, pues sí, acaba de hacer playback en Jam, ¿no? ¿Cómo quieres que cante Human Nature si son completamente diferentes? Y no cuidaste nada al principio. Pues obviamente te va a repercutir en el desempeño de una canción más tranquila. Igual ve tú a saber también qué tenía, ¿no? Ya ves que, bueno, estuvo enfermando y esas cosas. Pues, este, imposible saber realmente, ¿no? Sí, y también esa etapa de declive de Michael Jackson yo creo que propuso música muy interesante, ¿no? O sea, como muy... Fíjate que lo... Se empezó a agendar, ¿no? Lo último, digo, sin ser un fan consumado de Michael Jackson, pero sí me gustan mucho algunas canciones, pero ya lo último no, realmente no lo he explorado, ¿no? Yo me... La última canción de Michael Jackson que a mí me gustó mucho se llama Remember the Time. Sí. Hasta ahí me quedé. Porque ya después no supe más o menos en qué andaba. Sí, sí. Sí vi un video ahí con su hermana en algún momento, pero ya como que no me... Como que estaba agarrando una tendencia que no era ya lo que me gustaba. Era más rítmico ya. Ya como algo más... Como que se estaba modernizando, digamos, entre comillas, como tratando de empalmarse con lo que estaba sucediendo. Perdón. Y no sé. Bueno, este... Sí, por eso digo que el escape... Como me dejó enganchado. Que el escape ya se está muy experimental, ¿no? A lo mejor después del escape si hubiera sucedido algo, a lo mejor ya hubiera agarrado más callo, ¿no? Porque usualmente sucede eso de que, oye, pues quiero experimentar con esto porque las tendencias están cambiando. Voy a hacer un álbum como de prueba y ya luego voy a sacar un álbum que ya, pues, tenga más madurez, ¿no? Sí, bueno, pues... Y sucede con muchas bandas. A final de cuentas, ellos, bueno, ellos y la compañía que es importantísima y dicta muchas veces y tiene más peso que el mismo artista. Sí. Le dices, ¿sabes qué? No, vete por aquí porque la tendencia es esta y, pues, bueno, hay que vender el disco, ¿no? Y también, ¿qué haces? Cuando el disco era un negocio, ¿no? Sí. Que eso ha cambiado mucho. ¿Cómo ves tú el progreso de la música? Porque hace poquito estaba hablando con un amigo y también me decía, oye, pues, o sea, no es lo mismo, obviamente no va a ser lo mismo, pues, poner en Spotify y tu artista a tú ir a tiendas de música y buscar discos para empezar a conocer, ¿no? De música. ¿Tienes alguna experiencia así? Hace poquito, bueno, yo soy, yo soy consumidor de discos, o sea... Físicamente. Físicamente. A mí, yo siempre lo comento, o sea, yo tengo mi aplicación de música, Tidal, bueno, Tidal, como quieras. Sí. Y súper bien, o sea, es una maravilla. O sea, muy práctico. Pero siempre procuro, si es un disco que me fascinó, siempre procuro comprarlo aunque lo tenga descargado en mi aplicación. Soy como muy, en ese sentido, muy... Muy retro. Muy retro, sí, muy retro. Me gusta agarrar el disco, lo abro, lo vuelo, o sea, lo palpo. Me gusta que sea tangible, o sea, siento que si está descargado en el teléfono realmente no lo tengo. O sea, no es que pierda el valor, ¿no? Lo sigo disfrutando, pero siento que me lo prestaron. No siento que sea mío, ¿no? O sea, me gusta tenerlo. Tener el sentido de pertenencia le agrega un valor, ¿no? Sí. A cómo interpretas tú la obra del artista. Y de hecho, fíjate que hace poquito, no sé si conozcas, bueno, un youtuber que es muy famoso, se llama Rick Viaro. Tiene su canal de música y habla de muchas cosas, ¿no? Es más como para músicos, pero de repente hace, ¿qué? Un par de meses se entrevistó a Sting. Y trataron ese tema y Sting dijo algo que se me hizo, digo, casi todo lo que diga me parece muy interesante. Soy muy fan de Sting, pero comentó, dice, es que antes el asunto de conseguir un disco, el asunto de esperar a que llegara el disco a la tienda de discos, era, o sea, había una expectación, había un asunto como más profundo. Ahora todo está aquí, dice, y está muy bien, es maravilloso, pero como que pierde un poco este asunto de, como ya lo tienes fácil todo ahí, como que la gente se engancha menos con el asunto del disco, ¿no? O sea, el producto, la obra, ¿no? Ahora es más como que la tendencia como que son, siempre lo ha sido, pero, pero bueno, ahora es el hit, ¿no? La canción y la que sigue y la que sigue, o sea. Ya ni siquiera sacan discos muchas veces. Hay artistas que ya no sacan, que dejaron, que abandonaron, digamos, este formato de LP, ¿no? De long play, o sea, que es algo que ha funcionado durante décadas, pero incluso estaba platicando yo hace mucho con Sebastián, bueno, él lidera un proyecto allá en Ciudad de México que se llama Sonido San Francisco, ellos tocan cumbia electrónica, ¿no? En vivo están súper bien. Me tocó, bueno, compartir con ellos trabajando en un tiempo. Bueno, producirles, no producirles yo, sino tenerles todo para que hicieran su show, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Instituto Sinodencia y Cultura. Y te paso, ¿no? Y luego platicando sobre este asunto de cómo se está moviendo la escena en México, digamos, no en el asunto mainstream, digamos, pero, digo, hay muchas cosas que no ves en la tele y no escuchan el radio y tienen mucha demanda, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, en aquel tiempo yo los conocí sin LP, o sea, tenían un sencillo nomás. Hicieron un video, sacaron la rola y, pues, órale, a rolar, ¿no? O sea, y ya en el show, pues, ya veías todo su propuesta, ¿no? Sí, ha cambiado, ha montado el asunto. También muchas bandas hacían como exploraciones así de que en distintas tiendas buscando discos aleatorios para poder encontrar un sonido específico o poder adaptar cosas que encontraran interesantes para proponer en sus propias composiciones. Yo creo que ahora en Spotify, pues, como para buscar algo aleatorio, pues, no, te abruma, ¿no? Sí, es demasiado. O sea, digo, a menos en recomendaciones de, ah, pues, te gusta este, pues, te sugiero a este, ¿no? Una cosa que te da la misma aplicación, que muchas veces son atinadas, a veces no tanto. O sea, yo he estado, por ejemplo, explorando a, no sé, X artista y de repente me sugiere a alguien que no me gusta para nada, ¿no? O sea, me sugiere a alguien que me gusta mucho y luego a alguien que no me gusta para nada. Pero eso también es un misterio. Sí. O sea, no sé, por ejemplo, hay un guitarrista, falleció hace unos tres, cuatro años, que, pues, es probablemente mi músico favorito de todos los tiempos. Se llama Alan Holtzworth. Era un genio de la actitud. O sea, es un tipo que fuera de serie, ¿no? Para tocar y para componer, ¿no? O sea, su concepto de armonía es como revolucionario, me parece, ¿no? Y, curiosamente, no es un, nunca fue alguien mediáticamente conocido, pero los, los, los grandes guitarristas, Edi Van Halen, Alex Lifes on the Rush y todo, lo así de que, no, incluso Santana dice, no, ese vato está bien pesado. Pero su música era tan compleja y él siempre fue tan, tan, tan honesto en su propuesta que nunca se vendió y él siempre hizo lo que quiso. Y bueno, en este caso, él me fascina, pero hay otros que tocan, digamos, igual de complejo que él o igual de, no sé, de técnico y todo. Y no me llenan tanto, no sé, no sé. Hay algo ahí distinto. Sí, está, digamos, ese, ese no sé qué, pues, que, que tiene cada quien, ¿no? Sí, ese carisma, esa esencia propia. Sí, ese, 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 este asunto que no, no, no podemos como, como medir tan fácil, ¿no? Esa identidad, luego decir identidad. Sí, o sea, muchos comentarios. Ahorita, de hecho, o sea, hablando de esto, de, de la identidad propia, cerrando, cerrando la intervención de que yo lo conocí mediante a mi papá, porque mi papá trabajaba en una banda que se llamaba Angar 70, donde estaba Manuel de baterista. Sí, sí, Manuel. Y él, y él me dijo una vez de que no, Manuel, una vez un baterista de aquí le dijo que, que no tenía que, o sea, que, que no era hacer ruido tocar la batería. Y luego me dijo, ah, pues fue el de aquí. Y yo, ah, ok, tiene sentido. Sí, sí, sí. Ahora yo quiero hacer ruido. Algo así, ¿no? O sea, como que le faltaba técnica, ¿no? Que no era, la limpieza en la batería es algo que también se tiene que, que apreciar. Y eso es lo que voy. Muchos artistas tienen esta, esta esencia de solamente, eh, intervenir donde tienen que intervenir. Y, y, y viendo, pues, como le decía ahorita, veía análisis, vi análisis de canciones. Me gusta mucho ver análisis de canciones. Ah, súper interesante. Que las descomponen, así, sí, porque tienes de información, pero, 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 así de que, demasiado, así como entrar a Spotify, ¿no? O sea. Sí, sí. No, no, te pierdes. Pero el punto aquí es que en un análisis que están haciendo de, creo que era Crazy Little Thing I Love, de Queen. Muy bueno. Que decía, ¿no? Y ahí nomás, Brian May solamente hace el solo y se va. Y, y, o sea, y ya. Y la canción está perfecta, o sea, no le falta absolutamente nada. Y hace el comentario este amigo que dice, oye, pues los grandes músicos saben cuándo deben de intervenir y cuándo no. Ay, qué, qué concepto tan, tan, tan interesante. Y es muy cierto, ¿no? También ahí hay, ahí hay algo que, que bueno, para cuando nosotros, para cuando la canción terminada, por decirlo así entre comillas, llega a nosotros, uy, o sea, pasó por un proceso de muchísimas cosas. O sea, quiero pensar, digo, yo no, no soy productor y, 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 y nunca me ha tocado realmente hablar con, 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 con alguien a profundidad del tema. Pero me imagino yo, que a la hora de la hora llega, llega el demo de la canción, con lo que el, con la propuesta que, que el grupo trae, no, sí, la maqueta, ¿no? Entonces, me imagino que eso lo trabajan y lo trabajan y lo trabajan y lo trabajan y buscan una opción. Oye, si le ponemos algún de aquí, no, no, no suena. Sí. Oye, el solo como que le falta gancho, ¿no? O sea, le falta un hook, o sea, hay que hacer algo, no sé. O sea, búscate algo, no sé, desde la afinación de la batería, el tipo de microfoneo, el tipo de guitarra. Solamente lo que se queda es la melodía principal, ¿no? ¿No podría decir? Sí, sí, que igual a veces hasta muta, ¿no? Yo, en algunos grupos, ya ves que, que vienen como que en los discos nuevos de aniversario, de no sé qué, de no sé qué, te incluyen a veces lo que eran los, los demos. Pues, o sea, cómo era la rola antes de, de todo este, de este asunto. Y no, pues ya la escuchas, y sí, pues como que le faltaba algo. O sea, la, la que todos conocemos está más chila. Pues sí, porque ahí le metió mano, de seguro, un productor experimentado, talentoso. Sí, como lo que decían ahorita de George Michael. Sí, de, no, de, de, George Martin. George Martin, sí, sí. Sí, que por eso le decían el quinto Beatle, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea. Y de hecho, muchos, este, muchas veces, es que mira, para, para la compañía en sí, el responsable de que, de que el disco, bueno, así era antes, ¿no? Funcionara. Era el productor, no era la misma banda. Pues, o sea, era como que, el productor era, digamos, que ese, ese, esa persona en la que la, la compañía ponía la confianza de que, oye, bueno, estos traen este rollo, pero tú eres el filtro para que esto... Funcione. Sí, es como un proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, la propuesta, pero el que la construye va a ser el que va a desempeñar el proyecto final. Sí, muchas bandas, incluso se les ha, el productor les ha cambiado el sonido, o sea, las transforma, ¿no? Incluso a veces para bien, a veces para mal, o sea, bueno, es un asunto complejo. Y nunca vas a saber. Sí, apenas, pues, hablando con ellos. Y dentro de esto, en la batería, ¿cómo es el, el tú saber interpretar qué puedes hacer? O es bastante natural, porque he visto comentarios que le hacen a Ringo Star de que, oye, pues, yo nunca... Bueno, es que lo pusieron en una revista, creo, creo que es el comentario. Que lo pusieron en una revista como uno de los mejores bateristas del mundo. Y dice, oye, pues, yo nunca le he visto una virtud, o sea, una... Un virtuosismo es la palabra, un virtuosismo. No he visto que destaque mucho, pero, pues, ¿ustedes qué opinan, no? Como que tiraba la pregunta esta persona que lo estaba analizando, entre comillas, como para ver qué decía el público acerca de él. Y no sé, o sea, pensándolo bien, no recuerdo yo que así como algo así que me haga... Realmente vibrar en su batería, como otras canciones a lo mejor más rockeras, ¿no? Más de metal, que tengan un poco más de presencia, más rítmicas, con más vivencia, ¿no? Pero sí me acuerdo que de repente usaba recursos muy creativos. Entonces, ahí en el baterista, ¿cómo funciona eso específicamente? Bueno, es muy buena la pregunta y me va a dar mucho gusto contestarla. Antes que nada, yo amo a Ringo, ¿no? O sea, mira, Ringo es la razón por la que yo he tocado batería. Ok. O sea, es... ¿Empezó tocando batería usted? Sí. Ok, porque sé que toca el bajo, que le dieron un premio a... Un golpe de suerte, bueno, otra historia. Bueno, no sé, para los que nos estén viendo, pueden corroborar el dato si ya lo vieron, sino, pues, les comento. Pero cuando inician los Beatles, ¿no? No era Ringo el baterista, tenían otro baterista. Eran unos escuencles, o sea, creo que George Harrison tenía 13 años. O sea, era un niño, era un adolescente. Paul y George un poquito más arriba. Pero, Ringo, cuando George estaba sacando los mocos todavía, Ringo ya era un baterista respetado en el área. O sea, él ya chambeaba de baterista. De hecho, lo metieron a los Beatles porque necesitaban un mejor baterista. Entonces, Ringo era mucho más experimentado, tenía mucho mejor sonido, buen tiempo, tenía su onda de creatividad. O sea, pasa un asunto... Yo creo que con Ringo pasa lo que pasa hasta cierto punto con Alex de Maná. Aunque Alex es un baterista mucho más técnico, ¿no? Que Ringo. Pero muchos dicen, no, es que Alex es el mejor baterista de México. Y luego, luego brinca la gente, no, ¿cómo crees? O sea, si está... Y mencionan a 40 más que puedan gustar más o no. No, pero lo que pasa ahí es que es alguien que se convierte también en una figura de peso dentro del grupo. Entonces, lo comentábamos ahorita. En los Beatles hay un equilibrio muy grande entre las cuatro personalidades. Ahora, yo te voy a ser honesto. En esos tiempos, digo, había bateristas que técnicamente eran extraordinarios. Te puedo mencionar a Mick Mitchell de Jimi Hendrix, un poquito más tarde que ellos, ¿no? Ginger Baker de Cream, fabuloso. Kate Munday de Who. Aunque estoy hablando de bandas que ya estamos en la psicodelia, ¿no? Sin embargo, Ringo tenía algo que mucha gente... Yo siento que cuando no has... Cuando... Cuando rebasasas esta parte del asunto de que... Del estudio, ¿no? Vaya, de... Del querer mostrar qué tan bueno eres, ¿no? Y te sitúas un poco más en... O sea, dejas tu ego de lado y piensas exclusivamente en la canción. Ringo es fantástico. O sea, Ringo le aportaba a las canciones lo que las canciones necesitaban. Si en una de esas tocaba de más, caes en lo que le llamamos el overplay, ¿no? Que sí, o sea, que uf, es unas partes geniales de batería, uf, increíbles, con unos rudimentos extraordinarios, habilidades, pero de repente como que estás dejando de lado a los demás, ¿no? Entonces no hay que olvidar que es música, ¿no? Y es un grupo. Ahora, hay música que te permite eso, ¿no? O sea, si tocas rock progresivo, pues bueno, más te vale estar muy, muy filoso. Y si tocas jazz, pues igual o peor, ¿no? O sea, ahí es música que se trata de eso, de improvisar, de que el músico, este, pues exprese de la manera que guste. Pero en la música pop, que esto es... Beatles son pop, ¿no? Sí, sí son pop. O sea, sí es rock, es rock, pero es pop. Es que tuvo todas sus etapas, ¿no? O sea, es música popular. O sea, de repente Beatles tiene rolas que son pesadas, como Helter Skelter. Como Shizu Heavy. Ah, me encanta. Shizu Heavy, me encanta. O sea, sé que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea... Sí, sí, no, no. O sea, tiene su onda de que... ¿Qué pasa? Sí, ¿qué onda? Se prendieron. ¿No? La misma Come Together, por ejemplo. Come Together. Que la maqueta no deja que ver, casi. O sea... No quiero ni escucharlo. Me gusta tanto Come Together, así como está. Sí, sí, está muy buena. Qué bueno. Es lo que pasa con Ringo. Y... Se reduce a eso. Probablemente Ringo podía hacer más. O sea, porque... Digo, en su tiempo... Hay una anécdota ahí que anda de que supuestamente en una entrevista a Lennon o McCartney... A Lennon o McCartney le preguntaron que si... Que si este... Que Seringo era el mejor baterista del mundo. Y que uno de ellos dijo, no, pues no es ni el mejor baterista en los Beatles, ¿no? Porque supuestamente Paul McCartney también toca la batería. Sí. Pero yo quisiera corroborar eso. No creo que sea cierto, ¿eh? No creo que sea cierto. Porque este Ringo... Como te digo, cuando los otros apenas hacían pininos, él ya era alguien en el circuito. O sea, y era solicitado. Y era alguien así como... Ah, Ringo. Un referente ya, pues. Sí. Por eso... Es la razón por la que Ringo entró a los Beatles, ¿no? Entonces, yo siento que se trata más de un asunto de canción. Ahora, ahí te va otra cosa. No sé si te ha pasado alguna vez que estás escuchando una canción y empiezas a hacer... O sea, viene el redoble y inconscientemente... Sí. Todo el mundo lo hace. Bueno, no todo el mundo, pues. Pero muchos lo hacen, sean bateristas o no. Ajá. Para que eso suceda. O sea, es... O sea, eso es extraordinario. O sea, que hagas... Aunque esté súper fácil, pues. Sí. Quiere decir que lo que dio el baterista quedó fantástico. O sea, el baterista se robó... El objetivo se cumplió. En ese momento, esos segundos, se los robó a todos. O sea, porque tú hiciste... Esa fracción. Entonces, Ringo tiene mucho eso. O sea, hoy precisamente en la mañana, curiosamente, estaba escuchando a los Beatles. Y me di cuenta... Digo, yo los escuché mucho tiempo, ¿no? Y hay canciones que nunca las he tocado y puedo llegar a tocarlas. Sí. Porque están diseñadas de una manera en la que ya se me... O sea, ya la traigo así. Sí, sí, sí. Se queda pegadísima, ¿no? Como yo les comento. Si lo traes aquí, lo puedes tocar, pues. Ajá. O sea, bueno. Sí, también es lo que hace que la gente lo siga replicando y que ya siga trascendiendo, ¿no? Que es fácil. Bueno, hasta cierto punto, algunas canciones son bastante prácticas para alguien que va empezando. Bueno, yo creo que tiene de todo, ¿no? Para gente principiante, para gente media. Sí, bueno. Algo más complejo. Ringo no es complejo. O sea, yo siento que uno no es un baterista complejo. O sea, puedes tratar de emularlo. Puedes tocar sus canciones. Pero eso es maravilloso, pues. Sí. Pero dentro de eso, por ejemplo, hay unas ideas. Yo no sé si sean de él o no. Pero, por ejemplo, Come Together. Tocar Come Together en la batería no es difícil. Pero yo lo encuentro personalmente muy sabroso. O sea, es como que... ¿Lo has escuchado de línea abajo? Me gusta mucho la canción, ¿no? Pero igual no es la única. Hay muchas canciones que... O sea, redoblas de Ringo que recuerdo. Súper fáciles si quieres, pero es la idea. O sea, están llenos de música. Vaya. O sea, hay... Llenos de regalitos de repente. Hay melodía en los redobles. O sea, no sé. A mí me parece extraordinario. Y a quien no le guste, digo, pues. Es su gusto y se respeta, ¿no? No, y los virus. Yo creo... ¿Por qué crees que se dé esta aparidad entre la gente que escucha a los virus y la gente que no? O sea, hay gente que los súper ama. Y hay gente que dice, no, los virus están sobrevalorados. O sea, para los 10 años que están... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Igual, claro. Cada quien. Es gusto de cada quien. Sí, sí, sí. Pero de merita. Mira. O sea, a mí hay bandas que no me gustan tanto y que son muy exitosas, ¿no? Puedo entender un poco a los Beatle haters. Porque yo no me considero hater de nada. Bueno, trato de no ser hater de nada. No me deja nada bueno. Se entiende. Pero, por ejemplo, yo te voy a hablar de una banda que es muy exitosa y que a mí termina... O sea, no siento que esté sobrevalorada porque musicalmente son extremadamente buenos. O sea, tocan súper bien. O sea, son increíbles. Yo no podía tocar jamás como ninguno de ellos, ¿no? Pero de repente surge ese asunto de que no te engancha algo. Entonces, tiendes a... Como no lo comprendes y no te gusta, pues no puedes entender que a alguien más le guste, ¿no? Entonces, yo siento que eso pasa con The Beatles. O sea, mucha gente como que no enganchó con sus canciones. Entonces, yo lo encuentro muy difícil de entender porque te voy a comentar algo. Estaba con mi aplicación de música y hacía... Tenía rato que no escuchaba a The Beatles, ¿no? Te estoy hablando de, no sé, meses atrás. Entonces, me puse a checar uno por uno los discos. Uno por uno. Los discos oficiales, pues, ¿no? No las recopilaciones. Bueno, aunque hay unas recopilaciones que traen unas que no vienen los oficiales, etcétera, ¿no? Pero el caso es que me fui disco por disco. Y, bueno, a mí me gusta descargar la música a mi teléfono. No me gusta reproducirla en streaming, ¿no? Me gusta tenerla ahí por si se va a la internet. Yo puedo seguir escuchando música. Bueno, al final hice la cuenta de las canciones que bajé. Que me gustan de The Beatles. O sea, porque no me gustan todas. Hay canciones de The Beatles que no me gustan. Bajé más de 100 canciones. O sea, pues, con eso te digo, digo... Sí. Híjole. Yo siento que a veces también ya puede ser como... Ah, a todo mundo le gusta eso, ¿no? Pues, a mí no. Sí, sí pasa mucho eso también. Igual, a mí me pasa... Te voy a decir con qué banda me pasa que... Que no conectas. Que no conecto. O sea, sí me gustan unas dos rolas, pues. Pero nunca he compartido esa fascinación, ¿no? Por ejemplo, Guns N' Roses, por ejemplo. Para mí, cuando yo escucho música, la prueba realmente de si la banda me va a gustar o no es escuchar un disco completo de ellos. Si el disco completo no me llena... Y el primer disco me gusta. O sea, me gusta Paradise City. Me gusta esa rola. Pero, vaya, tampoco no voy a decir que son sobrevalorados, porque digo, es una banda que es icónica, ¿no? En la final de los ochentas, pues, fue lo mejor que sucedió. Sí, y todos nos ven el Guitar Hero 3, ¿no? Acá con la... Pero por alguna razón, o sea, no soy hater, pues, pero no, no, este... Yo no iría a un concierto de Guns N' Roses, pues, o sea... No, ahorita menos. Este, no. Aparte, particularmente, los videos que me tocó ver donde Axel cantaba en vivo, la verdad, dije yo, no puede ser. O sea, este... No, 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 te estoy hablando de videos de antes que no estaban, digamos, producidos. Que tú veías que eran, no sé, los premios MTV y van a tocar en vivo. Que alguien grababa o algo así. Que van a tocar en vivo y... Y no, o sea, muy diferente el desempeño vocal al estudio. Para mí, ¿no? Sí, a mí me pasa mucho eso que desconecto cuando de repente veo una banda que no tanto en vivo. Digo yo, realmente me gusta. Pero igual son geniales. No sé, otra banda que... Que no conecto mucho. Digo, prefería de hablar de las bandas con las que conecto y con las que no. Sí. Por ejemplo, me va a matar el Edsel, pues, pero... Pero... De Dream Theater, por ejemplo, que es una súper mega banda. O sea, yo hay discos que... No sé, no terminan de... De cancha. O sea, escucho a Mike Pornó y... ¡Wow! O sea, como baterista es fabulosísimo, ¿no? Todos ellos, todos son muy buenos músicos. A lo mejor tiene que ver que no me gusta mucho la voz del cantante. A mí me pasa eso completamente. Y de hecho, en el regreso de Chili Peppers me llama mucho la atención eso, pues. Porque, pues, no ves a Anthony Kiddes como alguien virtuoso. No. O sea, para mí Anthony Kiddes es un instrumento más dentro de la banda. Sí, no es una voz. No es una voz que sí que tú digas, es el referente porque es acá, o sea, sí la hace. Pero cumple lo que tiene que cumplir. Y es como que... ¿Cómo? O sea, me llama muchísimo la atención porque no he encontrado una banda que cumpla... O sea, que tenga ese factor del vocalista como un instrumento más a endiosar la voz, ¿no? A basar toda la canción sobre la voz. Sí, eso es otro tipo de cantante. O sea, no es el que canta bonito. O sea, él no canta bonito, ¿no? Sí. Ni es virtuoso ni nada de eso, ¿no? Bueno, regresando al tema. Realmente, digo, el hecho de que a mí... Yo pueda enganchar o no con una banda. Pues a ellos, ¿qué les importa? O sea, eso no es importante, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que... Hay artistas que tienen algo que no puedes explicar, pero te enganchas y otros que, pues, no te enganchas, ¿no? O sea, y es un misterio porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, ¿qué? ¿Por qué no me engancha tanto Gans? Bueno, a lo mejor esa impresión de ver cantar en vivo a Axel fue como que... Bueno, no lo vi, pues. Sí, sí. Encontrar videos. Dije yo, no, no puede ser. O sea, no puede ser. Y quizás faltaron más rolas que me gusten de ellos. O sea, me gusta Paradise City. Me gusta. O sea, es una rola que sí yo... Se me hace muy chila la rola toda. Pero no hay más rolas de Guns N' Roses que yo diga, ah, ¿cómo me gusta? No. O sea, yo creo que es la que más me gusta. Welcome to the Jungle me gustó en su tiempo. Sí, la batería está interesante. Está chila. Pero es una gran banda. O sea, yo no puedo decir que no es una gran... No, no. Es una gran banda de rock. O sea, icónica. Otros que yo no escucho, por ejemplo, y tienen millones de fans. Metallica, por ejemplo, es una banda que para mí realmente no me gusta mucho. Pero es una gran banda. O sea, James Hesfield es un gran cantante. De hecho, su voz se me hace que tiene mucha personalidad. Él como músico, como frontman, tiene una gran personalidad. Pero no tiene la cantidad suficiente de rolas como para que me hayan enganchado. A mí me pasa con Iron Maiden eso. Igual, bueno, Maiden, lo que pasa es que te voy a decir algo y a lo mejor aquí hay una gran razón también por la cual no me han enganchado muchas de esas bandas. O sea, yo tiendo más a escuchar el rock que no se ha separado mucho de lo que yo llamo el mundo negro. Ok. O sea, entre más cerca del blues, para mí mejor. Y yo siento que mucho del metal como tal. El mundo negro. Este, el mundo de la música negra, más bien. El mundo de la música negra. Yo siento que el metal en sí, mira, muy fácil. Y no me quiero ver ni racismo. No es un asunto de racismo. Pero sí hay. Pero ¿cuántas bandas de metal conoces que tengan músicos negros? No, pues no. No. O sea, sí hay. Por ahí anda, no me acuerdo si es King Sex o... Bueno. Pero sí tiene sentido. Ellos tienen como que otra... Yo he ubicado, bueno, según yo, ¿no? Esta como diferencia entre la música de los blancos y la música de los negros, ¿no? La música de los blancos... Digo, no quiero decir que una sea mejor que la otra. No. Son maravillosas. Son maravillosas ambas. Pero generalmente la música que viene de la raza negra tiene un ingrediente... Pues Elvis Presley, ¿no? Fue un plagio de la música. Sí, él, bueno. La onda de Elvis está totalmente bajada de la onda negra, ¿no? O sea, es un artista blanco, pero que pertenece a todo este mundo. O sea, desde el rock and roll. No pudo haber, no pudo existir un Elvis Presley sin haber esa descendencia. Pero, por ejemplo, estaba este otro mundo de la música clásica, de otro tipo de expresión que, bueno, a la par... Bueno, no a la par, ¿no? Porque la música existe desde, yo creo que desde siempre. Pero mientras sucedía una cosa en los blancos, sucedía otra cosa en los negros. O sea, recordemos que, bueno, los negros fueron esclavos mucho tiempo y fueron trasladados a diferentes partes del mundo. Esto terminó... Germinando en algo. Exacto. Lo que empezó en África terminó germinando de distintas maneras en diferentes partes del mundo. Por eso la música de Brasil no suena igual a la de Cuba. Ajá. Ni la timba cubana suena igual al jazz de New Orleans. Pues esa es... Yo sí soy muy fan de este ingrediente de negrura, pues. Inclusive en la voz, ¿no? O sea, muchos referentes de, por ejemplo, de Earth, Wind & Fire los ubicas por la presencia que tiene al mero abrir la boca o el gospel, ¿no? Que también se generó así. Sí. Es una... Bueno, es parte de la técnica también que usan, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. A lo que voy es que, sin decir que... A mí me gustan cosas de ambas partes. Por ejemplo, escucho música que no tiene... Que no tiene... Les decimos nosotros sabrosura. Ok. O sea, algunos amigos míos son enemigos de la sabrosura. O sea, declaran enemigos de la sabrosura. O sea, no les gusta ni la cumbia, ni la timba cubana, ni... O sea, nada que se pueda bailar, pues. Es como que son headbangers y hasta ahí. Ay, ¿y el rock también se puede bailar? No, no, no. Claro que sí. Pero fíjate bien. El rock and roll se puede bailar. Pero el rock progresivo no se puede bailar. O sea, es una cosa muy diferente. Pues, o sea, te mueves, pero... No es baile como tal, ¿no? No siento que sea baile como tal, ¿no? Es como una reacción primitiva. Bueno, el baile es una reacción primitiva, al final de cuentas. Pero vaya. O sea, a lo que voy es esto. Yo no he sido tan fan de en sí del metal. O sea, sí hay bandas que tocan muy fuerte y me fascinan. Pero siento que todas, o casi todas, tienen esa negrura. Ese como... Ese legado de Jimi Hendrix. Que para mí es el perfecto ejemplo de la combinación de... Ya de rock, vamos a decir rock, ¿no? Porque una cosa es rock and roll y otra cosa es rock. Para mí Hendrix es como el equilibrio perfecto entre el power del rock y esta onda blues y esta onda... Esta sabrosura, ¿no? Que vamos a llamarle así. Que también fue un referente en el sentido anárquico, ¿no? O sea, me acuerdo ver conciertos de Jimi Hendrix tocando el libro nacional en Woodstock. Bueno, era la psicodelia, ¿no? Y hacía unas cosas que parecía que, o sea... No, no, no. Había una... Hación, no, no. Había una revolución sociopolítica en esos tiempos. O sea, fueron tiempos muy intensos. Incluso la misma música mutó rapidísimo de unos años a otros. O sea, de repente estabas en el... Pues Pink Floyd de la nada más. En el rock and roll. Y luego estás en la psicodelia, ¿no? Eso marcó el asunto de la guerra. O sea, pasaron muchas cosas muy fuertes y la música se ve reflejada, pero la música ahí es maravillosa. Ya para cerrar el tema, porque me estoy extendiendo mucho, personalmente a mí me gusta... No me gusta que el rock que está demasiado alejado de... Vamos a hablar de rock mainstream, ¿no? El rock que siento que está demasiado alejado de... De ese grupo. De Hendrix o del blues. No me prende tanto. Este... A excepción de ciertos grupos de rock progresivo, que el progresivo yo siento que no tiene nada de sabrosura, nada. O sea, pero es una música maravillosa. Pues, o sea, está estructurada de una manera que a mí me vuela la cabeza, ¿no? O sea, por eso te digo que me gustan las dos partes. Los extremos, sí. Pero a lo mejor, por ejemplo, no me enganché tanto con Metallica. Este... Porque, bueno, su mismo nombre viene implícito en el nombre. O sea, tocan metal, ¿no? Sí. Y el metal, te voy a decir algo personal, en un asunto que tiene que ver en sí con la rítmica, es muy cuadrado. A mí me resulta como muy... Muy monótono, ¿no? Bueno, yo lo encuentro así. O sea, aunque digo, y tengo que decírtelo, y lo acepto. O sea, hay bateristas de metal que yo jamás voy a poder tocar como ellos, que son increíbles. O sea, buenísimos, buenísimos. Pero, no sé, como que dentro de este asunto rítmico, hay otro tipo de baterista que me llama más la atención, que tiene como más raíces en el asunto que viene de los negros, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, si analizas a los bateristas de finales de los 60s, incluso de rock, todos tocaban muy diferente a como se toca hoy en día. La batería se tocaba diferente. La batería era un instrumento mucho más expresivo. O sea, si escuchas al mismo Jimi Hendrix, si escuchas a Cream, incluso a Pink Floyd en los inicios, que tocaba mucho más. Había una influencia del jazz fuertísima en los bateristas. Y era algo muy notorio. Cuando llegaron los 70s y empieza a mutar este asunto, nace el rock progresivo, nace lo que llamaremos hard rock, ¿no? Que sigue gustándome, ¿no? O sea, está bien. Pero cuando entró el metal, yo ya como que no me enganché tanto con esa corriente y me gusta más lo de esos años que estaba sucediendo simultáneamente, ¿no? Sí. O sea, vaya. Cuando empezó a mutar, ¿no? Sí. Y voy a insistir en eso. No quiero decir que algo sea mejor o peor. O sea, el hecho de que a mí no me guste tanto Metallica, pues a ellos qué les importa. No me necesitan. O sea, Metallica no me necesita. No necesita mi aprobación. O sea, no necesita estar viendo esto. Y a lo mejor un fan consumado de Metallica me dice, ¿cómo es posible que no te guste? Masters. Masters. Y está chilo. O sea, es una gran banda de rock. Pero bueno, es un misterio a final de cuentas. Porque hay otras bandas, por ejemplo, como Rush, que soy súper mega encanta. O sea, así de que... Y no tiene negrura. O sea, Rush no tiene ese sabor. No tiene el sabor genuiciano. No hay blues en Rush. Pero ufa. También tienen unas cosas increíbles. No tiene también que ver de la mano con lo que hablamos de jugar con los tiempos. O sea, porque para mí muchas bandas de metal como que no he conectado por lo mismo. Porque siento que todos los instrumentos están jugando al mismo tiempo. Y nada tiene como que algo... ¿Sabes? Como que no tiene nadie una presencia específica. Y simplemente como que se hace una capirotada de sonido. Que no termino de conectar o de entender. O plasmar mi enfoque en... Para expresar en una parte de la canción. O sea, un verso, una... Que tampoco... A veces ni se le entiende al vocalista. No es lo que dicen. Sí. ¿No tendrá algo que ver con eso tu apreciación en ese sentido? No sé realmente, ¿no? Porque igual a lo mejor llegando a la casa me pongo a escuchar canciones de metal que sí me gustan. Y te voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a llamar. Creo que estaba equivocado con algunas cosas. No, pero vaya. A lo mejor es un asunto... Es un asunto que tiene que ver con esa cuadratura que encuentro, ¿no? Así como muy... Incluso hay algo... Y digo, los productores que graban metal hoy en día lo saben. Muchas de las baterías que escuchas no son baterías que... Son sintetizadas. No son reales. Están programadas. Entonces ya desde ahí, para mí... Oye... Pierden las que, claro. O sea, hay grandes bateristas que pueden tocar eso. O sea, y lo tocan en vivo. Entonces digo yo, bueno, ¿por qué en vez de andar programando no te pones a estudiar y tratas de tocar como ese vato? Pues en vez de que... Lo que pasa es que tiene que ver también con ya la producción. Hablando con mi amigo El Chone, me decía, es que el metal hoy en día tiene que sonar así. O sea, ningún baterista va a generar esto. O sea, el metal tiene que sonar... Sí, todo el tiempo. Y si no puedes hacerlo en vivo, pues ni modo. Pero en disco tiene que sonar así. Bueno, desde un enfoque de producción lo entiendo. Está bien. Pero a mí, yo creo que la peor ofensa que me podrías hacer es llevarme a un estudio de grabación... Y samplearla. No que me la sampleen. O sea, que me programen lo que... O sea, no, pues... ¿Para qué me ocupas? Que te hagan hacer cada sonido en la batería y ya. Sí. Y luego la ponen en la computadora. Bueno, mira. Toleros que de repente arreglen ciertas cositas. Sí, está bien. Pequeños errores porque... Acuérdate de una cosa. O sea, los bateristas... Pues la rola es generalmente de principio a fin. O sea, muchas veces en otros instrumentos tienes descansos. Sí. O puedes grabar partecitas o algo así en la batería. Pues vas de principio a fin. Y es muy complicado dar una toma perfecta desde el inicio. Entonces, claro que haces overdubs o haces parches o haces varias cosas. O sea, con suerte en una de esas te avientas una de una y me salió bien. O haces algo acá, te avientas y ya dices, ah, mira, eso va a destacar en la canción. Ok, qué chulada, ¿no? Pero bueno, no sé si me extendí demasiado. Perdónenme. O sea, no se trate de hablar mal. Igual, para cerrar, Metallica es una gran banda de rock. Yo jamás voy a estar en un proyecto que tenga el éxito que tenga Metallica. Ni que tenga el éxito que tenga The Roses. Ni mucho menos tocar como cualquier Dream Theater. Nunca lo voy a hacer. Sí, y yo nunca lo voy a tener en este programa. Pero sí hay cierta onda que a mí generalmente, gusto personal, me engancha más. O sea, entre más cercano suene a... Si hablamos de rock mainstream, ¿no? O sea, entre más tenga todavía esos ingredientes bluesísticos, aunque sea ahí escondidos, es más probable que a mí me enganche. Técnicamente hablando, ¿qué serían esos toques bluesísticos? No, tiene mucho que ver con un concepto rítmico a final de cuentas. Y no es solo del baterista, es de toda la banda. O sea, en rítmica y métrica, por ejemplo, si tú escribes un patrón, un ritmo, lo que sea, hay un asunto que le llamamos nosotros shuffle o swing, que es más o menos lo mismo. Se trata de que, por ejemplo, si hay una distancia de un pulso a otro, ¿no? Del uno al dos hay una distancia, ¿no? Entre esos dos pulsos hay una posibilidad de subdivisiones dentro de esos dos pulsos. Lo normal es que subdividas ese pulso en números pares, por decirlo así. En dos, en cuatro, en seis también es par. Pero muchas veces, y este es un ingrediente, por ejemplo, de un asunto que tiene mucho que ver con lo que llamamos sabor. Hay ciertos desplazamientos y ciertas inexactitudes o ciertas, digamos, inconsistencias en esa cuadratura que terminan dándole lo que llamamos swing. A la rítmica. Que hay bateristas que hasta tocan como que llamamos chueco, ¿no? Como que, o sea, no sé si es parte de lo mismo, pero ese es un recurso más... Si lo haces... Si es intencional, sí. Si lo haces, deliberadamente eres genial. Pero si no, entonces algo está fallando. Sí, que se sabe, ¿no? Eso se nota. Es un asunto rítmico que, como te digo, tiene que ver con un asunto negro a final de cuentas. O sea, las rítmicas... ¿La nota fantasma vendría siendo parte de...? No exactamente, porque la nota fantasma es... ¿Qué viene siendo la nota fantasma? La nota fantasma es un golpe... Yo siempre lo he dicho y en las clases lo digo. No lo veas como un golpe, velo como un toque. O sea, no es un golpe, sino es algo muy suave, que sea casi imperceptible. Por eso es fantasma, porque es casi imperceptible. No es el asunto de la nota fantasma, más bien el asunto de dónde va la nota fantasma. O sea, el lugar dentro de la distancia, dónde va, ¿no? Y bueno, las rítmicas que son... Que aplican, por ejemplo, una subdivisión que tiene más que ver con el 3 que con el 2, tienen esa característica de sabor a veces, ¿no? No siempre, ¿no? Puedes tener metal que tenga esa construcción y no le vas a encontrar mucho sabor. Pero generalmente este asunto de no estar tan cuadrado termina generando... Más riqueza. Más riqueza. Sí, o sea, como esos pequeños desplazamientos, como que estás ahí, pero te saliste un poco deliberadamente, y hay que subrayarlo, deliberadamente. Con conciencia. Ahí está, o sea, swing o shuffle o sabor o como quieras llamarlo, ¿no? O sea, igual también no todo es tan... Vaya. Tan medido, ¿no? Ni tan inexacto, pues, o sea, hay ritmos acá, negroides que pueden escribirse perfectamente en notación musical, pero el asunto es cómo están estructurados, ¿no? Y bueno, hay muchas otras cuestiones, o sea, la acentuación puede hacer que algo cobre vida, que algo tenga más identidad, más, no sé, conceptos rítmicos que son... Sí, sí. ¿Cómo empezaste tú en la batería todo esto? O sea, empezaste en la batería, me dijiste. Sí. Bueno. ¿Y por Ringo está? Sí y no. Cuando tu servidor era un niño, o sea, hace muchos años, yo me juntaba con... Yo escucho música desde muy chico. Desde muy chico me gustaron los Beatles, me gustaba el classic rock y todo eso. Entonces, yo me juntaba con un vecino de mis abuelos y según nosotros dábamos conciertos, ¿no? Nos poníamos en el patio. Yo me colgaba... Yo era fan de los Beatles ya. Yo me colgaba una escoba y cantaba canciones de los Beatles, ¿no? O sea, bueno, hacía como que cantaba con la escoba. ¿En qué parte de la historia de los Beatles? Ah, no, no. ¿Qué canciones eran, pues, en ese entonces? Ah, no, no. ¿Era el rock and roll? Bueno, la etapa más fácil de escuchar, que es la primera, ¿no? Todo el asunto de Love Me Do, de Please Please Me, I want to hold your hand, I saw her standing there. Todas esas, ¿no? O sea, y mi vecino, mi amigo, Juan, agarraba unas cazuelas de su mamá y él me daba el ritmo, ¿no? Entonces, las muchachas, porque no eran niñas, las muchachas de ahí del barrio, pues, se juntaban a echarnos bulla. Pues, o sea, nos seguían el robo y nosotros, pues, acá, bien volado. Pero un día me dio curiosidad y dije, bueno, yo quiero también hacer eso, pues. Pero empecé con la batería, sí, y no. O sea, lo primero que hice fue cantar, curiosamente. Cantar. E imaginar que estaba tocando una guitarra, porque no tocaba nada. Al año, probablemente, con otro muy buen amigo de mi infancia, el arquitecto, Scovedo, Jesús. Él sí ya tocaba algo de guitarra y su banda favorita era Kiss. Entonces, nos juntábamos los dos y ahora yo agarraba las cazuelas de su mamá y las cosas así. Y él ya con una guitarra, pues, con una guitarra de cuerdas de nylon, él ya tocaba canciones. Entonces, entre los dos, tocábamos, según nosotros, canciones de Kiss y canciones de The Beatles. Entonces, ahí sí ya digamos que fue como que el inicio, pero no en una batería. Yo realmente... Sí. Y quiero hacer este comentario ahorita que lo mencionas, ¿no? A mí me costó mucho más trabajo la independencia, por ejemplo, de mi pie derecho, que a muchos de los alumnos que yo he visto. O sea, yo batallé con eso, realmente. Y eso para... lo digo como algo... no soy motivador ni nada de eso, pues... Pero lo digo como un hecho. O sea, realmente cuando te gusta mucho algo y se te dificulta, ahí es donde la perseverancia ayuda mucho. Cosa curiosa. Hoy, por ejemplo, me siento mucho más cómodo con mi técnica en el pie que en las manos, por ejemplo. Ahora yo siento que me falta trabajar mucho más las manos, ¿no? O sea, y el pie, pues mi pie derecho lo siento bien. O sea, la independencia que está ahí. Sí. Pero curiosamente era mi... Era la revés. Era mi pesadilla cuando yo... Yo incluso llegué a pensar, yo voy a tocar con una batería que no tenga bombo. Porque como no puedo separar mi pie... O sea, no puedo independizarlo, pues voy a hacer... Con cosas así. O sea, eso pensaba. Eso llegué a pensar. Porque nunca pensé en... No voy a tocar la batería. No. O sea, estaba buscando una manera de cómo. Cómo salió del... Pero bueno, tuve que trabajar más. Pues, o sea, ponerme a independizar. Y bueno, con el tiempo va cediendo, pues. Sí. Entonces ya te das cuenta. Te motivas cuando... Es muy importante aquí llevar una buena metodología. Porque si quieres hacer una cosa muy compleja desde el inicio, no vas a poder... ¿Cómo fue tu estudio en ese sentido? Porque yo creo que muchas personas también empiezan... Bueno, por la onda esta de... Ah, voy a tener una banda cuando estoy joven. Y dicen... No sé. No se preocupan por su formación musical más técnicamente buena. Y lo hacen más a oído. O sea... Es que bueno, hay... Hay un detalle ahí. Bueno, cuando tu servidor era joven, no teníamos realmente... Solo había una opción para estudiar música, ¿no? Y esa era... Pues ir con el profe de la mora, ¿no? Porque no había otro referente. No había carrera de música, por ejemplo. Ni impensable. Sí. A mí, en cuanto a formación, lamento mucho y me hubiera gustado mucho que en aquel tiempo alguien me hubiera dado clases formales. Porque no encontré en su tiempo. Pero lo que yo hacía era, en cuanto a personas, por ejemplo, cuando era niño o adolescente. Si yo llegaba a una fiesta y estaba tocando en aquel entonces el grupo Ámbar, que bueno, me tocó trabajar también 10 años ahí y mucho después. Entonces, el grupo Ámbar tenía baterista el Chayín Castro, papá. Si yo llegaba a la fiesta y estaba el Chayín tocando con el Ámbar, yo me olvidaba de la fiesta. Y te ponías a ver lo que estaba haciendo. Y me iba toda la fiesta a verlo tocar. A verlo tocar nomás. Entonces, realmente me gustaba. Pues, o sea... Hay gente que a lo mejor... Ay, está tocando el baterista. No, güey. Está tocando el baterista. ¿No te pasa a ti que cuando vas... Bueno, me dices ahorita que te hubiera gustado ver a Michael Jackson en vivo y a otras bandas. ¿No te pasa que tú como que... No sé, es que yo soy muy... Para cuando veo gente en vivo, yo soy de que voy y me quedo callado y ya. Y veo de que todo el relajo atrás, de que todos cantando las canciones, gente de acá loqueando pues. Y yo... Así es mi manera de disfrutar la música. Y mucha gente me dice, ay, qué pedo. ¿Estás bien? Y yo, no. Pues abres tu sentido. Estoy completamente anonadado por lo que está sucediendo. O sea, yo voy a escuchar realmente al artista y no voy a... ¿Sabes? O sea, ¿no te pasa eso a ti? Que no te gusta, por ejemplo, ir a festivales de música o cuando viene alguien lo ves porque quieres estar en la primera fila para poder observar todo o verlo de una buena manera en vez de estar hecho bola o muy lejos de ahí. Me gusta estar lo más adelante posible. Eso sí. O sea, quiero... Realmente verlo. O sea, quiero realmente sentirlo cerca. Pues, o sea, estar ahí. Así tuve la fortuna de... Así vi a Cerati en Guadalajara, en el hard rock. Cerquita. O sea, es maravilloso. Alan Holdsworth, que es este guitarrista que te digo, me tocó verlo en vivo en Estados Unidos y... Fantástico. John Mayer, este... Me acerquélo hasta donde me dejaron. Sí. O sea, muy bien. Y varios, bueno, otros que me han tocado también, pero... Pero sí te sucede eso de que eres una persona que lo escucha proactivamente, ¿se podría decir? En vez de... Bueno, lo que pasa es que ya llega el momento en el que también te ambientas con los demás y hay también un asunto... Sinérgico. Esta magia, pues, que sucede entre las personas y el artista. Pues, de repente, todo el mundo empezó a brincar y, pues, tú también, ¿no? Sí. Por ejemplo, con Kinky, por ejemplo, era imposible que tú te quedaras quieto. O sea, o bailabas o brincabas o hacías algo. Es una banda en vivo fabulosa, ¿no? Y me tocó verlos como tres veces. Y siempre era baile. Pues, o sea, era brincar, bailar. Muy padre. Pero, bueno, hay música... O sea, si a lo que vamos es que... A lo mejor esa es mi manera con ciertas bandas de estar con ellos, ¿no? Pero sí... Obviamente me gusta. Voy a escuchar. O sea, voy a darle toda mi atención y todos mis sentidos. O sea, hay música que es, por ejemplo, que no es tan... Vamos a ver. ¿Cómo le diré? Tan hormonal. Y ahí a lo mejor la gente se distrae. Yo no. Si realmente me gusta, pues, estoy clavadísimo. Aparte, como músico, tú ves a los músicos. Pues, o sea, no es solo lo que están generando, sino ya es... Oye, que... El ver al persona que admiras, ¿no? Qué buen ritmo tiene este vato. Qué buena pegada. Qué machín suena. Eh, ese acorde que machín. O sea, sí, generalmente... Puede estar como en las dos partes, ¿no? Si es rock, a final de cuentas, pues, va a tronar y vas a brincar. O sea, y te vas a emocionar con los demás. Depende del tipo de música. Ok. Yo creo. Pero bueno, por eso te decidiste tú, ya que viste esta cosa. O algo más que quieras decir de tu experiencia. Bueno, ver a Chayín en vivo, para mí, este... Fue muy importante en mi formación. Porque Chayín era, básicamente, el referente de los bateristas en Mochis. Pues, siempre fue considerado como el mejor baterista de la ciudad. Era el Ringo estar de Quijana. Sí, pues, era este... Y muy bueno, ¿no? Entonces, fue como mi primer gran inspiración que podía tocar y saludar, pues. O sea, digo, a Ringo no lo podía tocar ni saludar. Pero él, por ejemplo, yo creo que para mí, para muchos, ha sido como que un referente en el instrumento, ¿no? Ya fue pasando el tiempo y, bueno, ya vas conociendo más músicos y te vas influenciando, te vas, no sé, relacionando. No había manera de estudiar en sí en una escuela, al menos de música moderna, una carrera como tal, no. Yo lo que hice fue ir con el profe de la Mora. Estuve tocando ahí un periodo muy breve en su ensamble, en su orquesta. Muy breve, porque realmente estaba padre, pero no me interesaba tanto integrarme a un proyecto de orquesta o ensamble, sino yo quería aprender a tocar la batería. Entonces, en esas clases, y ahí sí estoy, bueno, estamos agradecidísimos. En el cuarto donde daban las clases, pues era el cuarto donde había una batería. Y en aquel entonces, yo tenía una banda con unos hermanos míos, bueno, hermanos, este, grandes amigos, pues, ¿no? Que son los hermanos Quintana, el Gabriel Arturo, que estábamos en esta búsqueda de tratar de hacer algo. O sea, no nos, curiosamente, no nos latía ponernos a tocar canciones de otros grupos. O sea, nosotros queríamos hacer, amábamos la música a los tres y queríamos hacer una banda, ¿no? Una banda de rock. Hay que recordar que en ese entonces, estoy hablando de 1987, 1988, estaba el boom del rock en español. O sea, antes el rock en español era un asunto raro, ¿no? Estaba el tri y estaba un otro grupo ahí, aquí en México, ¿no? Aunque en Argentina existe desde siempre, ¿no? Y en México también. Pero, vaya, no estaba de moda, definitivamente. O sea, el tri era como un asunto muy de, ah, los fans del tri. Sí, pues, sí, ándale. Pero, bueno, sale, bueno, llega Soda de Argentina, sale Caifanes en México, esta ola de grupos españoles también, más otros argentinos, más otros mexicanos que fueron. Entonces, la onda, lo que muchos, este, adolescentes en ese tiempo queríamos era, voy, yo quiero tocar en una banda de rock, que toque sus roles. O sea, esa era la onda. Entonces, nosotros nos sumamos a este asunto de propuestas locales que había. Había otras propuestas, ¿no? No había muchas, pero había otras propuestas. Pero, hace cuenta, fue un tiempo en el que empezaron a salir grupos, grupos, grupos. O sea, y había muchas propuestas, no sé, a inicios de los noventas, yo creo que fácil había unas diez bandas aquí que tenían sus rolas, ¿no? Ahí sí tengo que ser muy, 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 este, honesto. Preciso. Antes de este asunto del rock en español, sí había un movimiento de metal, ¿no? Yo recuerdo bandas, cuando hacíamos los toquines, era tutti-frutti, pues. O sea, los que tocaban punk, los que tocábamos nosotros, nosotros tocábamos una especie de new wave. Y, pues, o sea, la onda de nosotros era esa, Caifán, Soda, ¿no? No era con distorsión. No tan pesado. No, no era con distorsión, definitivamente. De hecho, yo te lo digo y lo acepto. Éramos los patitos feos dentro de los grupos hasta el noventa, donde todo cambió. O sea, cuando llegó el alternativo, ahí ya todo cambió. O sea, empezaron a salir bandas. Claro, aquí había el referente en México de Caifanes, de Maldita Vecindad. O sea, era la onda nueva. Entonces, eso hacíamos nosotros. Ya me salió un poco. En ese cuartito donde me daban las clases con el profe del amor, más que nada, nos empezaron a prestar el cuartito y los aparatos. Y ahí nosotros, pues, alguien consiguió un bajo. Y por ahí andaba un cassette donde alguien grabó lo que estábamos tratando de hacer. Horrible, güey. O sea, pero estábamos en esa búsqueda, ¿no? El bajo desafinado. O sea, muy feo. Pero es una búsqueda muy bonita también, ¿no? O sea, tratábamos de replicar un poco de las bandas que nos gustaban, ¿no? No sé, en ese entonces yo escuchaba, obviamente, a Gans y a todo este asunto del glam rock. Y hay rolas de Motley Crue que me gustan. Pero yo realmente las bandas que seguí eran más bandas new wave inglesas, ¿no? Este, The Cure o Simple Minds. Más pop, si quieres. Realmente, ¿no? Más pop. Que igual si nos vamos a ir por temas de géneros, pues ya ahorita es una amalgama que... Ni cómo ponerle etiquetas a las cosas, ¿no? Sí, todo está muy mezclado. O sea, ya se haces una capirotada de géneros que ya no existe. Ya hay neo... esto, ¿no? Ya hay neo progresivo y ya hay... bueno. Bueno, no sé si ya me salí mucho, pero bueno, ver a Chayín sí fue para mí muy formativo, ¿no? Y bueno, también muy formativo el estar en una banda que te permitiera así como que, bueno, yo voy a crear la parte de la batería. Órale, qué interesante. Vamos a componiendo rolas. Entonces, fuimos una banda local de, voy a decir, solicitada por alguna cantidad de razas sí como que le gustaba nuestra onda, ¿no? A muchos no, la verdad. A muchos no. Pero vaya, eso para mí fue muy normativo. Y obviamente, cada canción que estaba pegando, pues yo trataba de tocarla, ¿no? Yo aprendí a tocar realmente tratando de sacar canciones de Caifanes y de Soda Stereo. Sí. Que eran, pues probablemente mis bandas favoritas del rock en español. Y mucho tiene que ver con eso. Uno va aprendiendo así también. Sí, somos personas mímicas. A falta de... Sí, ándale, mimetizando, tratando de mimetizar. Porque no iba a clases formales. Después, un buen amigo, ya para cerrar, me enseñó a leer música. No, no, o sea, yo tengo tiempo, no sé tú. Y eso fue... No, todavía. Ok. Me enseñó a leer música y eso fue, para mí, este... Pues bueno, te lo agradezco hasta este día porque ya en batería, por ejemplo, ya no era solamente... Ah, bueno, fulano amigo me puede enseñar este ritmo. Ya era... Ah, puedo descifrar esta partitura, ¿no? Entonces... Puedo diseñar un ritmo, ¿no? Eso sí. Sí, diseñar o comprarme un método de ritmos afrocubanos y ponerme a estudiarlo. Y eso fue maravilloso. Entonces, porque a partir de ahí, claro, siempre un maestro, siempre un buen maestro va a ser clave, ¿no? En la formación. Y si lo puedes conseguir, consíguelo. Entre más temprana edad yo creo también. Sí, la verdad. Pero, si tú ya sabes leer música y tienes cierto avance y cierta experiencia y cierta noción, pues un método es fabuloso, ¿no? O sea, yo no puedo ir a Brasil a estudiar como me encantaría, ¿no? Fue fantástico. No puedo ir a Brasil, pero sí puedo descargar o, bueno, mejor comprar, porque no hay que piratearlo. Sí, o descargar que ya no estén con licencia. Págales de alguna manera, pues, pero págales, ¿no? Puedo descargar un método de ritmos brasileños, afrocubanos o de funk o de lo que sea. Sí, igual en el piano. O sea, primero te enseñan las bases y después te van poniendo piezas más, más progresivamente más complejas. Pero al final de cuentas, el maestro solo está para instruir, no tanto para enseñar cosas más técnicas. Sí, sí, exacto, ¿no? Entonces, bueno, si puedes conseguirlo, pero en mi caso eso tuvo mucho que ver. O sea, yo creo que esas cuestiones, ¿no? El asunto de la búsqueda con una banda original, el asunto de tratar de sacar las canciones que en aquel entonces estaban de moda y me gustaban, el asunto de ver a Chaín, por ejemplo, y después a los que pude ver en vivo. Y ya después de tocar con mis compas, también vas agarrando callo, también me sucedió algo. A los 16 años entré a trabajar con los hermanos Cariaga, a un grupo versátil, y eso también fue muy formativo porque ya no se trataba nomás de tocar lo que a mí me gustaba. Yo tuve que aprender a tocar cumbias, a tocar otro tipo de ritmos. Entonces, pues eso te saca de la zona de confort. Y termina sirviéndote. Igual hay canciones que nunca me gustaron. O sea, pero bueno, te vas haciendo... Te vas formando. Vas como desbloqueando niveles, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final todo te entra, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a nivel técnico yo recomiendo tratar de... Mientras puedas, pues tratar de explorar al menos un poquito o las bases de cada estilo musical o de cada... Corriente. Sí, de cada corriente. Yo, por ejemplo, soy muy malo tocando banda. No tengo esa técnica, no tengo ese sabor, pero todo es por una razón. Para empezar, casi no escucho banda. Entonces... ¿Tú has escuchado música así que todo el día, constantemente? No. ¿O te escuchas discos seguidos? ¿Cómo es tu... Bueno, ya no tengo tiempo para escuchar discos seguidos. No tengo mucho, pero... ¿Cuál ha sido el disco así que te hayas clavado más y eso que lo hayas puesto en repeat? ¿O te pasa constantemente? O sea, me sigue pasando. Me sigue pasando, o sea... No, no, no. Son incontables. Son incontables, pero... Sí, porque el profesor me dijo que, por ejemplo, cuando le llegó el vinil de Abbey Road, se lo acabó hasta que se hizo giras en la tornamesa. Abbey Road es un disco que yo escucho todavía mucho. Y me gusta escucharlo todo, porque el lado B, por ejemplo... El lado A está como separado por canciones, pero el lado B es como un medley. Es un medley, prácticamente. Tiene un... ¿Cómo se llama eso? Un... Es una palabra con I. O sea, la conexión entre las canciones. Un... ¿Cómo se llama? Ayer lo dije. Bueno. Bueno. ¿Te acuerdas? Ahorita me voy a acordar. Sí. A ver, discos así... Híjole. Que... Mira. Me gustan muchísimos discos. Interludio es la palabra. Con constantes interludios. Sí, muchísimos discos. Muchos discos me gustan. Pero así, discos que yo vi que pongo... Que me gusta poner... Y acabártelo. Y acabármelo. Deseando que nadie llegue a interrumpir. Por ejemplo, el primer disco de Ray Hagen is the Machine. Es un disco que a mí me parece maravilloso. Ray Hagen es de las bandas más pesadas que escucho, ¿no? Pero vuelvo a lo que estaba diciendo hace rato. No es metal. Hay un ingrediente hendrixiano ahí. Hay una onda que a mí me recuerda a Jimi Hendrix. O sea, aunque tenga ese poder y ese punch del metal, de lo pesado, pero... Hay algo ahí. Hay algo negro ahí. Aunque no hay negros en la banda. Me pasa con Avenged Sevenfold eso. O sea, como que no termina de ser tan así, tan excesivo, como le decía ahorita, que de repente todos están ahí constantemente. Pero tampoco se va a... O sea, sabe combinar los recursos que tiene que combinar. Y me parece muy creativo. Por ejemplo, el disco de City of Evil me parece muy creativo. Siento que es un disco como el que decía ahorita, más experimental, pero ya agarrando una onda de una esencia propia. O sea, y hace recursos acá. O sea, el baterista ese que falleció era muy prestigioso. ¿Quién? Se llama Rev. Bueno, le decían Rev. Debo dedicarlo. En el Nightmare hacen un tributo. La de Sovere Way, la canción, es un tributo al baterista ese porque falleció. Creo que es Sobredosis o algo así. Cosas de esos tiempos, ¿no? Sí. Bueno, mal camino. Pero bueno, ¿qué otro disco así que ubique, que pongo al principio a fin? Creo que el Dark Side of the Moon es un disco que tiene ese formato. El Dark Side of the Moon es un disco que hay que ponerlo desde el principio. Ah, pues el The Wall también, ¿no? Fíjate que The Wall a mí se me hace muy denso. Pues es que eso es el mensaje, ¿no? No soy, fíjate, no soy un fan consumado de Pink Floyd. Lo que tiene Pink Floyd es que tiene canciones que me gustan muchísimo y otras que no escucho para nada. The Wall tiene esa dualidad. A mí, Comfortably None, me fascina. Sí, sí, es un rolón. Es un pin, perdón. Es una super canción. Sí, güey. Pero The Wall como disco me parece muy denso. O sea, no lo puedo escuchar todo. Ahí está la película, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo crees que era partido? ¿Ahora ha partido la película o ahora ha partido el disco? No sé. Es que vino primero el juego de la gallina. No lo sé. Sería interesante. Pues yo digo que la película, ¿no? Porque primero estaba la imagen visual. Quizás a la par, no sé. Porque hay un concepto, ¿no? Que es muy de Roger Waters, ¿no? Sí, sí, sí. Ese asunto. Pero sí comprendo la situación de la densidad, ¿no? Que es precisamente lo que querían reflejar. Igual musicalmente, bueno, en cuanto a composición, en cuanto a canciones, me parece un disco realmente oscuro, ¿no? Aunque, por ejemplo, esa rola me gusta mucho. Pero hay rolas que no me gustan tanto. Pink Floyd tiene eso. Obviamente es una banda que... Legendarísima. Tiene demasiado prestigio. Hay canciones de Pink Floyd que me fascinan y hay... Dark Side of the Moon para mí es una obra maestra. No le quito nada. No le quito nada. Es un disco perfecto para mí. Pero sus otros discos tienen... Ah, esta me gusta. Esta no tanto. El Welcome to the Machine a mí me pasa con ese disco. El Welcome to the Machine. Otra rola que me fascina de ellos es Shine On You, Crazy Diamond. Es como que desde la intro... Sí, ya. Desde la intro es así como... Sí. O sea, aquí viene algo chido. Pero bueno. Sí, ahí sí nos podríamos ir ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Te hablando de discos que están en repeat. Sí, la neta te puedo... O sea, si me pongo a pensar, te traeré una lista yo creo que de 50 discos. Pues, o sea... Sí. Son muchos. Son muchos, la verdad. Pero bueno, ya que puedo ir cerrando, no hay... Bueno, dos temas. ¿No hay algo, algún artista que tú en un principio no hayas conectado con y luego te hayas dado cuenta de lo magnífico que era? Fue difícil para mí al inicio porque es música densa. Es música densa. Rush fue... Por ejemplo, me pasó eso con Rush. O sea, me decían a mí... Oye, tú que eres baterista, tienes que escuchar a Rush. Y te lo saben esto. La primera vez que los escuché. O sea, detecté que el baterista estaba haciendo cosas bien padres. O sea, para mí imposibles. Sí, en otro nivel. En otro nivel, pues... O en otro nivel, pero... Pero no, no sé. O sea... Algo faltó. Como que el rock progresivo es así. O sea, como que... Cuando vienes de un mundo de música muy melódica, ¿no? Como Beatles, como este asunto del pop mundial y de los hits de la radio. Y de repente te topas con bandas que son muy complejas. Digo, te pueden enamorar desde el inicio. Pero con Rush me pasó curiosamente eso. Como que... Algo no cuadrado. O quizás haya sido que en ese momento, precisamente, de mi vida, estaba escuchando otras cosas muy distintas. O sea, estaba escuchando rock en español, pues. Sí. O sea, que era muy diferente. Entonces, ya para la tercera escuchaba que le di. No, no. O sea, ya me... Y es un romance que no ha terminado. O sea, me encanta. A mí, a mí, yo tengo la curiosidad de por qué no me gusta a mí David Bowie. Por qué no me termina de encantar. Ok. Y probablemente lo que hacíamos, lo que hacíamos, lo que hicimos ahorita con lo del ejemplo de la voz. A lo mejor es por eso, pues. Porque a mí, o sea, como no lo veo tocar un instrumento. Como no lo veo ser partícipe de algo más. Y solo se basa en la calidad vocal. No, no sé. Como que hay algo que yo me pregunto. ¿Por qué no conecto con David Bowie si es tan renombrado, es tan ícono, participó con Wayne? O sea. No soy, no soy quien para hablar de David Bowie, ¿no? Porque es, no, fíjate, Uwe lo ubico perfectamente, por supuesto que sé quién es. Y hay canciones de él que me gustan mucho. Pero también no soy fan de Bowie. Pues, o sea, me gusta, me gusta, me gusta lo que hizo en los ochentas. Me gusta mucho una canción que se llama Blue Jean. Me fascina. Esa canción se me hace muy buena. Let's Dance. O sea, rolas que sacó en los ochentas. Y setenteras también tiene la de The Man Who Sold The World. Pero, vaya, no tengo más de... Es como lo que decías de Guns N' Roses. No tengo más de cinco canciones de David Bowie que me fascinen. A lo mejor sí son cinco. Y ya. Pero, por ejemplo, The Rush, me fascinan discos enteros. Pues, o sea, es como... Para mí es la prueba esa. Este periodo, no, pues, este, no, y este, y este, y este. Igual Beatles, o sea... Ay, pues, la verdad. Este... No sé, no sé. Está este asunto del... Igual si alguien es a fan de David Bowie, me puede decir en los comentarios qué puedo escuchar de él o qué contexto hay detrás que a lo mejor no entiendo. A lo mejor hay algo como un movimiento artístico. Hay que reconocer un gran aporte de él como ícono del rock que es, ¿no? O sea, también fue una persona muy atrevida y mutó bastante, ¿no? Tanto en imagen como en estilos musicales, ¿no? Sí es alguien así que como que... O sea, ¿con qué va a salir este vato en el siguiente disco? No sabías. Pues, o sea, es el camaleón del rock, ¿no? O sea, me encanta su figura, o sea, el cómo se ve este asunto de que tienen un ojo de otro. De repente bien elegante, bien... O sea, sí, pero... Es exótico, ¿no? Musicalmente, pues sí. Es exotiquismo, era lo que me tenía la intriga. Un poco raro, encantadoramente raro, ¿no? Sí. Pero no sé... Como Steve Tyler, ¿no? Con la bocota ahí. Sí. Con el defecto sublimado, decía un profe muy querido. Bueno, no sé, este... Volvemos a lo mismo. Hay algo que quizás no podamos explicar del todo que es, pero una razón que nos engancha con alguien o no nos engancha con alguien. Pero no rechazamos la calidad del trabajo. No, no, no. Ahí siempre hay que reconocer, ¿no? Sí. Creo que el asunto con Bowie es que es más letrístico. Como pasaba con Bob Dylan también, ¿no? Eso te iba a decir. A mí me pasa lo mismo con Bob Dylan y me van a matar varios amigos míos. Pero yo, por ejemplo, rolas de Bob Dylan que igual no paso de cinco, pero hay una cuestión ahí. Es un poco... No los estoy comparando para nada ni poniendo uno al nivel del otro. Es lo que pasa más o menos con Joaquín Sabina. Lo que me pasa con Bob Dylan es lo mismo que me pasa con Joaquín Sabina. Ok. O sea, sus letras, tanto de uno como otro, son geniales. O sea, no desperdician espacio en el... O sea, son escritores. O sea, saben. Saben escribir. Tienen un gran oficio y gran talento en la vocación. Pero sucede que yo soy mucho más musical. Sí, cuestión de... O sea, son buenos de tristes, pero no está por intérprete. Si la melodía... No, y pueden ser... Quizás son excelentes intérpretes también. Pero si a mí... Para mí es un asunto de la canción. Ok. A final de cuentas. Si la melodía no me enganchó, va a ser muy difícil que me guste la canción. O sea, prefiero eso antes que cualquier otra cosa. Entonces, para mí... Y también lo mejor para la canción, ¿no? No porque no me gusten las cosas simples. O sea, hay mucha simplicidad en Beatles a veces y me fascinan. Pero, por ejemplo, musicalmente Bob Dylan no tiene algo que me haya enganchado. O sea, siento que la música es más bien un medio para exponer el verdadero talento o el talento más fuerte de Bob Dylan, que son sus letras. Hasta eso que te voy a decir una cosa. Me gusta cómo canta. O sea, su voz rara. Tiene algo. Me agrada. Me agrada mucho. Sí, me tiene onda. Me gusta. Pero siento que es más... Vaya, la música de Bob Dylan está en sus letras, no en sus rolas. No en... Son realmente, me parecen muy simples. Y no lo digo de mala manera, ¿no? Pero de repente como que ya... Hay otros ingredientes que yo sigo más, ¿no? O sea, que me enganchan un poco más. Digo, no quiero decir que Bob Dylan... Bob Dylan es Bob Dylan y tampoco me necesitan ni necesitan mi aprobación. O sea, igual Joaquín Sabina. Es algo similar, Joaquín Sabina. O sea, yo lo leo y me encanta. Y Manzanero también. Bueno, Joaquín Sabina es como un poco más... Manzanero es romántico. Joaquín Sabina es un vago, pues. Es un vago. O sea, es de repente es un vividor y de repente es un ángel. O sea, está muy padre. Pero yo siempre me guío más en sí por la música. Y con Joaquín Sabina también me parece que sucede eso. Que sus canciones son más... O con Jorge Drexler también sucede eso. No, no. Jorge Drexler es otra cosa. También depende, ¿no? Ahí sí con Jorge Drexler yo te puedo decir que hay una propuesta musical que a mí me resulta interesante. O sea, melódica. O sea, escucho cosas melódicas que me jalan. O sea, sí. Es otro tipo de onda. Supo mantener ambas corrientes. No quiero decir que uno sea mejor que el otro. Y no creo tampoco que sea un asunto de que... Ah, es que este lo hizo mejor que el otro. O sea, es simple y sencillamente gusto personal. O sea, sintonizas o no sintonizas con algo. Porque obviamente... Pues Jorge Drexler tiene un Grammy, ¿no? Bueno. Sí. No, un Grammy, un Oscar a producción musical. Y no te estoy diciendo que Joaquín Sabina no componga melodías excelentes. O sea, y nos dieron las 10. Es una canción que tiene una melodía poderosísima que todo el mundo se sabe. O sea, hasta los que no les gusta se la saben. O sea, es muy bueno. O sea, pero no sé. Musicalmente yo busco como que otra... Algo más, un poquito más... No sé. Quizás un poco más experimental. Quizás un poco más atrevido con ciertos elementos, ¿no? O sea... El Tiny de ese Jorge Drexler a mí me encanta. No lo he visto y tengo que verlo. Está muy bueno. Toca una rola de silencio. Es muy creativo, muy creativo. Es que, bueno, él es un gran referente en lo que tenemos, yo creo, en Latinoamérica. Yo creo que de los personajes más... Me voy a atrever a decirlo. Sin ser todavía tan mediático, porque no lo es todavía... Infravalorado, ¿no? Este... Pero es... Yo siento que es de los artistas latinoamericanos, para mí, más importantes de la actualidad. O sea, este... Qué bueno que está Jorge... O sea, qué bueno que hay un Jorge Drexler, pues, ¿no? Sí. Y qué bueno que está colaborando con artistas también del gremio, ¿no? Que están tratando de exponenciar ese... Sí. Esa esencia. Esa esencia. Que tiene rato, ¿eh? Con este asunto. Lo que pasa con él es que yo siento que ha sido más como un artista de culto. Pues, o sea, los que lo siguen, lo siguen, pero con todo. O sea, son mega, mega fans, ¿no? Pero, no, el tipo es muy bueno y hay muchos, ¿no? Hay muchos así que valen mucho la pena. Bueno, nuestro camarada también ahí, el David Aguilar, a mí me parece genial, ¿no? A mí el David lo admiro mucho, me gusta mucho. O sea, tanto musicalmente como su pluma. O sea, en las dos hace cosas que es, o sea, ¿qué onda, no? El Miguel Insunza también está haciendo cosas interesantes. Bueno, es cuestión de buscar, ¿no? Dentro de este mundo, ellos mismos se llaman roleros, ¿no? Ok. O sea, hay cosas muy interesantes, definitivamente. Muy bien, ya para cerrar, la última curiosidad que quería saber es que en la voz, por ejemplo, ahorita que yo ya estoy más metido en el rollo, más especializado, por así decirlo, se puede ver la calidad de un vocalista mediante el vibrato. Y también me encontré con contenido donde dicen los guitarristas, ¿no? La verdadera calidad de un guitarrista se ve en el vibrato que tiene al momento de tocar. Entonces, yo me pregunto, ¿en la batería qué es lo que tú dirías que hace destacar o qué determina qué es un buen baterista o qué tiene prestigio? No sé. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que haya algo que lo diga así de que en un segundo que tú digas esa batería? Bueno, antes que nada, hay dos cosas que tienes que tener para ser un buen baterista, ¿no? Un tempo decente y un buen sonido. O sea, que el instrumento suene. Es un instrumento que, como todo instrumento acústico, demanda... Suena por defecto, ¿no? Sí. Y como le pegues va a sonar. O sea, si le pegas demasiado fuerte, se va a escuchar mal. Y si no eres consistente, también se va a escuchar mal. Eso tienes que tenerlo. Bueno, ya lo demás yo creo que sería una cuestión estilística y creativa. O sea, ¿no hay algo específico que determine si alguien es un buen baterista o no? Así de que... No, claro. Eres buen baterista si tienes... Para mí, ¿no? Es más, yo no soy el baterista y yo soy el, no sé, el guitarrista. Para mí, un buen baterista, yo voy a llamar a alguien primero que suene bien, que la batería le suene bien. Y con esto no quiero decir que fuerte o suave, sino que en general produzca un buen sonido. Porque hay bateristas que tocan suave que tienen muy bonito sonido y bateristas que tocan fuerte que tienen muy bonito sonido. O sea, buen sonido. Y obviamente un buen pulso. O sea, porque, te digo, eso se nota de volada. O sea, si el pulso no es bueno el baterista, haz de cuenta que traes un carro con las llantas chuecas. O sea, se va moviendo, ¿no? Con un buen baterista es como si el carro estuviera recién alineado y las llantas están nuevas y va pegado al piso firme, ¿no? Eso es esencial. Porque, bueno, nosotros llevamos el ritmo. Ya de ahí en fuera, ya es un asunto de estilos y de musicalidad. ¿Por qué? Hay que ver también qué género vas a tocar. Tú puedes ser un baterista sumamente virtuoso. Increíble. O sea, hacer cosas imposibles que nadie haga. Chops increíbles. Sí. Pero si llegas. Y tocas de más en una canción. Yo, personalmente, no sería mi elección ese tipo de baterista. Tengo amigos bateristas que me gusta mucho escucharlos tocar, que tocan muy sencillo, pero hacen que las canciones escuchen bien. Yo creo que todo terminaría en eso. ¿Qué tipo de música voy a tocar? ¿Cómo es la canción que voy a tocar? ¿Qué me demanda la canción que voy a tocar? ¿Un ritmo sencillo? ¿Qué me demanda que le meta un poco de más? Que improvise en cierto punto. Que improvise. Exacto. No es la misma tocar jazz a tocar pop. Es abismalmente distinto. O sea, de hecho, yo te lo confieso. Yo no soy realmente un buen baterista de jazz. Yo no me siento cómodo tocando jazz. Yo estoy todavía en el proceso de aprender a tocar jazz. Porque no soy realmente tan buen improvisador. No me siento que tenga unos chops. Claro, tengo referentes altísimos. O sea, escucho a los mejores bateristas del mundo. Entonces, para mí, tocar así me falta mucho. Pero me siento muy cómodo en el rock, por ejemplo. Porque siento que ya alcancé la madurez como para que no me importe si me van a ver tocar o no. Y estoy siempre pensando primero en la canción que voy a tocar. O sea, sí, de repente uno se divierte y empieza a tirar un poco más. Sí, 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 la verdad. Y la emoción del público ahí también. Cuando ya estoy aburrido y diga, voy a tirar un redoblo así para que traen. Pues sí, pero vaya. Para sentir algo. Yo igual lo comento, ¿no? Soy muy respetuoso de todos mis colegas. Pero muchas veces me ha tocado escuchar a algunos. Que siento que están tocando más como para que los veamos y digan. Ah, qué chilo toca este vato. Sí, para quedar bien. Sí, que te voy a confesar. Eso yo lo hacía. Sí, pero a todos nos pasa. Yo cuando tenía 20 años, o sea, yo metía 50 redoblos en una canción. Y entre más difíciles, mejor. ¿Para qué? Para que vean que soy igual. Ah, qué chilo. Pero después me empecé a dar cuenta, cuando llegas a esta madurez, de que realmente estaba siendo un cochinero, pues. O sea, sí, es cierto. O sea, sí, pero la canción no pedía eso. O sea, la canción pedía un ritmo sólido, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un cantante, hay un bajista, hay un tecladista, hay un guitarrista, y todos tienen un espacio. Y la canción está diseñada de cierta forma en la cual, si bien sí se permiten a veces ciertas concesiones, aportes que ahora le volteas a ver al otro. Qué buen lick, ¿no? Igual no llevaba ese lick el bajo, pero qué bien le quedó. Esa es otra cosa. Si vas a hacer algo que le quede a la canción, bienvenido. Dale, maestro. O sea, qué padre, ¿no? Pero, por ejemplo, hay ritmos específicos. Si una canción, si una canción va, si el bajo va, y la guitarra va, y la batería, ya desde ahí sabes más o menos para dónde va. O sea, ya desde que empieza eso, yo ya sé, al menos en un disco ya de una banda producida mundialmente, yo ya sé qué redobles, no voy a escuchar en esa canción. Ok. O sea, ¿por qué? Esto te lo da la experiencia también de estar escuchando música constantemente. Sí, la misma cuantización no lo pide. O sea, si tú estás... Pues lo normal es que vayas a escuchar... Si acaso... Variaciones pequeñas. Ok, sí. Pero si estás... Ya estás en el rock progresivo. O sea, eso ya no es pop. Ya te metiste otra cosa. Ya estás... Mejor reserva eso para las rolas que vayan así. O para algo que llegue un puente, ¿no? Que tenga ahí interesante algún récord distinto. Donde no ensucies la canción, donde no caigas en el overplay, donde tenga una justificación. Yo cuando estoy tratando de aportar una parte a una canción, ya como que antes de ceder a la tentación de me dan ganas de meter algo bien chilo ahí, o complejo, ¿no? O divertido. Sí. Pero ya yo mismo me digo... A ver, espérate, espérate. Sientes que se va... Que embona con la canción. O sea, ya la canción es lo más importante. Ya no soy yo. O sea, ya no es lo que yo quiera tocar. Claro, insisto. Depende el contexto. Si estás tocando en una banda de rock experimental... Ahorita hay un proyecto ahí que esperamos sacar este año con dos amigos. Con Don y con el David. Que ese se trata de eso, pues. Ahí sí se trata de... Es como una especie de power trio, pero de rock instrumental. Entonces, ahí sí. O sea, ahí sí. Dale con todo. Pues el redoble más acá, sí. Hay que tirarlos, pues. Hay que tirarlos. Pero si voy a acompañar a una cantante pop... No. Híjole, pues tengo que pensar muy bien. Si voy a meter eso, tengo que pensar muy bien en dónde meterlo para que no estorbe. Que luzca y que no estorbe. Que sume y que no reste, pues. Y yo siento que probablemente eso sea lo mejor que me haya pasado hasta ahorita como músico. O sea... El madurar en ese sentido. Sí. O sea, no toco mejor que antes. Yo siento que no toco mejor en el sentido de que incluso soy menos creativo que antes. O sea, antes tenía más... Siento que tenía un poco de más habilidad. Estaba más fresco. No sé. Hacía como que... Me daba más la creatividad. Ahora no. Siento que incluso mi creatividad está como menos. Pero soy mucho más ordenado de lo que era. Mucho más. O sea, porque antes yo era un desastre. Te lo confieso. O sea... Me la pasaba pegándola todos los tambores que podía la mayor cantidad de veces en la canción. Sí. Hasta conseguías más cosas, ¿no? Para poner encima de la batería. No, no, no. Ponle rototoms. Y ahorita está con dos toms y una tarota. No, ya mi tarota... Mi batería es de dos toms ahorita. Y cada vez me da más flojera llevar cosas. O sea, vas reduciendo. Eso pasa cuando... Tu kit se va haciendo más pequeño, ¿no? Eso es un asunto muy interesante. El... El... ¿Qué tocar? Y en qué circunstancia. En qué contexto. O sea, yo creo que puedes... El baterista más virtuoso... Para cerrar. El baterista más virtuoso del mundo. El que está lleno de chops y de maravillas. Si no llega y toca una rola... Con lo que tiene que llevar la rola. O sea, si llega contradiciendo a la canción. Como opacando, estorbando a los demás músicos. Creo que no funciona. Más bien, yo creo que no existe el mejor baterista. Más bien... Una vez me preguntaron, y me gusta repetir esto. Bueno, ¿quién es el... Para ti, ¿quién es el mejor baterista? Me dijeron. Pues yo contesto esto. El que se sabe la canción. O sea, no tiene sentido que alguien que es súper virtuoso en el instrumento, llegue a tocar una canción que no sabe que tiene un puente y que tiene un silencio de dos compases y que se para en este momento. ¿Por qué? Porque la canción no se va a escuchar bien. Claro, insisto, depende del contexto. Si vas a tocar jazz o algo improvisacional, pues ese vato se va a robar la noche. Pero si llega alguien y toca... Bueno, te voy a mencionar... No sé. Que choque. La canción que quieras que todo mundo conozca. O sea, que sea muy sencilla. Y si llega aventándose un solo de batería en la rola, pues qué chilo. Pues los bateristas los vamos a celebrar. Los bateristas... A los bateristas nos encanta ver que otro baterista está haciendo algo maravilloso. Nos fascina. Porque nos encanta la batería y nos encanta eso. Y a mí también me encanta escuchar a alguien que toca cosas impresionantes y de quien pueda aprender. O sea, es fantástico. Pero no como espectador que no está... Pues es que directamente no está dirigida a una canción a un baterista, ¿no? Específicamente. Exacto. La canción es la canción para todos. Si yo, por ejemplo, fuera el director de la banda, o sea, yo le llamaría la atención. Oye, este... También habemos otros músicos. Pues, o sea, justifica... ¿Crees que eso realmente le va a la canción? A aportar algo a la canción. Ahora. Hay un... Ya para terminar porque me agarró la verbo. Sí, sí. Hay un área, digamos, o sea... De exploración dentro de la canción. Sí, o sea, dentro de ese asunto. O sea, tú puedes tocar una canción bien sencilla bien. La canción es sencilla, ¿no? Tú puedes llegar con una parte muy sencilla y bien. Y puedes meterle un poquito más y puedes seguir sonando bien. O sea, puedes como que atreverte un poquito más y se va a escuchar bien. Pero hay gente que no tiene la menor idea, o sea, de ese umbral. Pues, yo siento que hay un umbral ahí. Pues, o sea, hasta aquí ya está. Ya está rozando aquí. Ya son demasiadas sencilla. Bájale. Pero... ¿Y eso te lo da la experiencia? Yo siento que sí. Ninguna otra cosa más. Yo creo que ninguna otra cosa más. A mí eso, los años me lo fueron diciendo. O sea, este... Y, bueno, te vas encontrando con gente que, gracias a Dios, son lo suficientemente honestos y te lo dicen. Porque yo te voy a decir una cosa. Quizás yo necesitaba que me dijeran eso. Ajá. ¿Por qué? Porque... Como lo que decía Manuel, que tú le dijiste a él que, oye, pues, espérate. O sea, esto no es... Bueno, a lo mejor me atrevía a hacerlo, ¿no? Porque tuviste la repercusión que tuvo en tu carrera como músico y, pues, dijiste, pues, vamos a echarle la mano porque este es el breaking point de su carrera como músico. Sí, sí. Y yo agradezco que alguien me haya dicho en su momento lo que yo no estaba viendo. Entonces, a lo mejor comentarios como ese me empezaron así como que a abrir los ojos y... Y ahora... Bueno. No, como insisto, no toco mejor que antes. No soy más creativo que antes. Pero hoy sí sirvo mejor a la canción como baterista que antes. Definitivamente. Porque ya estoy poniendo como prioridad la canción. Pues, bueno. Este, para cerrar ya una pieza de contenido que quieras recomendar a la audiencia. Eh, ¿cómo? Una pieza musical. O sea, un disco, una película, lo que sea que tú digas, ah, ok, esto está bien. Mientras voy al baño, te dejo aquí el set. Porque sí tengo que ir. No, 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 no. Ahí se los dejo ahorita. Ok. Ana, a uno de cada... A uno de cada diez probablemente les guste esto. ¿Qué les puedo recomendar? Este, ábranse con esta maravilla de las plataformas, de los Tidals, los Spotify, los Deezers. Eh, toda la vida hemos escuchado casi siempre lo mismo. Eh, hay música maravillosa, nueva, por ejemplo. Hay, si te gusta el jazz, hay unas cosas increíbles sucediendo hoy. Increíbles. Eh, y en casi cualquier género de música. Yo no creo que la, que la buena música quedó en el pasado. No. Lo que sí creo es que antes la buena música era mainstream. Y ahora no lo es. O sea, lo que tú escuchas, con respeto para todos. Pero lo, lo, ahorita lo mediático es una fórmula que se está repitiendo año tras año. Y sigue sin cambiar. Eh, es lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Eh, ábranse a las recomendaciones de, de las mismas aplicaciones. Hay música, mucha música en el mundo maravillosa. Eh, personalmente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el blues africano. Me gusta mucho. Encuentro algo muy interesante ahí. Puede gustarte o no. Pero bueno, en general no sería recomendar. Bueno, les recomiendo blues del desierto. De, de música de Mali. Este, Alifarcaturé. Eh, Omusangaré. Es, otro mundo. Otra cosa. Muy bien, yo voy a recomendar los, las antologías de los Beatles. Ya que estamos aquí. Ah, muy bien. Y hablando mucho de los Beatles, voy a recomendarlas. Pueden checar ahí las maquetas de todas las canciones antes de su producción final. Y está muy interesante ver qué quedó y qué no quedó. Qué acordes cambiaron, qué voces cambiaron. Como decíamos ahorita, Come Together. Es bastante diferente. Y la neta, pues nada, nada de lo que es la canción original. Sí, no quiero escucharlo. Y, pues bueno, ahí está interesante ver eso como, como, como un récord, ¿no? De que también los grandes tuvieron que tener apoyo de alguien que los instruyera. Por supuesto. Un productor. Siempre, siempre, siempre. Muy importante. Entonces, ahí chequen los inicios. Y este fue el podcast que existe. ¿Dónde te podemos seguir? Que no, no sé si... Fíjate que soy un cavernícola. O sea, yo no tengo página web. Pero no te pueden encontrar ahorita. O sea, si alguien te busca, no. No, pues en Facebook, ¿no? Facebook, ok. Facebook como Dick Science. No tengo Instagram. O sea, tendría yo que tener al día esas cuestiones. Pero sí soy un poco retro en eso. Y no está bien. O sea, no lo digo como... No me siento orgulloso. No me siento orgulloso. Estoy mal. Debería tener todo eso actualizado. Pero en su momento, pues bueno, voy a terminar haciéndolo, ¿no? Muy bien. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Espero no os haya gustado este episodio. Muchas gracias, eh. Te agradezco mucho. Píquenle a todos los botones. Me dejaste hablar todo lo que quise. Te lo agradezco. Sí, sí, no. Aquí se trata de que la gente venga a escuchar lo que tienen que decir las personas. Y un saludo a quienes nos están bien. Saludos a todos. Chao. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.